Ya voy Que bolita Bienvenidos, 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 buenos días, buenos días, buenos días, buenos días Damas y caballeros de los 4 Ritmos del Perú Ya estamos listos, una vez más para hacerlas para formar Y me voy a contarle aquí en el show número 1 de la FM El show más pilas, el show más agradable El show más divertido El show de Carloncho Un show para la familia peruana, para disfrutar Para reunirte con todos Ahí frente a la radio como antaño Desde muy tempranas horas de la mañana A disfrutar de todas las locuras de tu relicito winder De esta chica marianita De la lucecita Y de Carlonchito pues, el que nunca te falla lógicamente Así que bueno muchachos, toda la diversión Muy buenos días para todos, buenos días a la gente que se encuentra en los paraderos A la gente que se encuentra en las compis A la gente que se encuentra en el tráfico A la gente que se encuentra en el metropolitano ¿Por qué te ríes? Porque he venido feliz Estoy feliz, feliz de que los tengo ¡Qué hermoso Marian! Entonces hoy día va a ser un agazaje como te merece Marianita Hoy tenemos sorpresas novedades muchachos No le puedo ir contando mucho porque no quiero arruinar la sorpresa del día de hoy ¿A que no crees que tengo sorpresas? No, sí, sí ¿Te apuesto que tengo sorpresas? No, Dios yo creo ¡Hoy tengo sorpresas! Bastantes sorpresas debes tener en tu mochila No, no, no mi mochila ¿No? Acá también tengo unas sorpresas a mirar ¿Ah, sí? Claro, justo me han enviado un mensaje de una amiga diciéndome que hoy va a llegar un invitado sorpresa Por eso te digo que tenemos sorpresas, a ver Marianita por favor Ah, ok, ok Muy buenos días muchachos Whatsapp 989211 para que nos giren de ese amor característico mañanero Y para comenzar con toda esta diversión como se merece Marianita por favor Whatsapp 989211 Buenos días Bienvenidos al show Esta es la hora en todo el Perú 7 y 8 Moda te mueve Uy, ya cambio 7 y 9 Conmigo mi amor Cuando estamos solas Ese amor es que siento yo Y la protagonista Y la protagonista La protagonista Ya me he vivido y me ha Lo que pasa es que estoy feliz Marianita Porque Caja Trujillo ya vive la Navidad Porque para Caja Trujillo Navidad es prosperidad Oh, que lindo ambiente navideño Por eso te ofrece el crédito ideal para ti El más rápido y fácil, así es Mira, yo siempre te lo recomiendo hijito Hermanito lindo Tú que chameas uno Que te sacas el gancho para sacar Eh, digamos, adelante a tu familia No vas a encontrar mejor aliado que Caja Trujillo Hijo, acércate a Caja Trujillo Y verás que te aprueban tu crédito de inmediato Claro, porque es el crédito ideal por su rapidez y facilidad Ya te lo he dicho 15 veces, por favor Así que ya sabes No te olvides, Caja Trujillo te regala tu panetón O tu taza navideña por el desembolso de tu crédito ¿Qué esperas? Solicita tu crédito en Caja Trujillo Y prospera Prospera en Navidad gracias a Caja Trujillo Esponsor oficial de los emprendedores Oh, 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 oh No me reconochaste, ¿quién eres tú? ¡Mírame bien! ¡Ay, ya sé quién eres, pequeño Carlito, siempre travieso tú! ¡No! ¡Aquí tengo mi lista! A ver, ¿dónde está? ¡Reconócheme! ¡Reconócheme! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Reconócheme! ¡Qué lindo, qué hermoso, qué bello, calochito! ¡Ay, caballera! ¡Oiga, tengo hermoso chiste, caballero, por ejemplo! ¡Chiste de Navidad! ¡Vamos a parar ahí! ¡Chiste, caballero! ¡Vamos a parar ahí! ¡Hala mierda! ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué pasó? ¡Vamos ahí! ¿A quién han matado hoy día? ¿A qué? ¿Te han servido fideos de desayuno? ¿Te han servido fideos? ¡Tallarini! ¡Tallarini! ¡Salud pa'l loco, Tallarini! ¡Salud pa'l loco, Tallarini! ¡Ahí está, qué hermoso! A ver... ¡El loco, Tallarini! ¡No, no, no! ¡No, vamos a parar, hermano! ¡Vamos a hablar de la selección, hermano! ¡La selección! ¡Si te encuentro los chistes de Navidad! ¡De la selección peruana vamos a hablar, hermano! ¡No! ¡Vamos a hablar de la selección! ¡El hincha peruano! ¡No, hermano, no! ¡No, hermano, no! ¡Por el amor de Dios! Lo único que le tengo que decir a la selección es que estoy contigo, pero la buena y la mala. ¡Exacto! ¡Porque yo creo en ti! ¡Vamos, vamos! ¡Que Monse! ¡Porque Monse! Vamos a hacerlo de ejercicio. Tú que estás en tu carro, en la oficina, en tu chamba... A ver, a ver qué te encuentras, qué te encuentras. Mírate al espejo y dí, Perú, yo soy contigo en las buenas y en las malas. ¡Perú! ¡Yo estoy contigo en la buena y en las malas, hermano! Ahora, ojo, el peruano es tan posero y tan acomodado que ahora va a decir... Ahora va a decir... Se va a morrer la lengua y va a decir... ¡No, no, no! No, yo Perú estoy contigo, compadre. Los apoyos, los apoyos. Más en que se vayan todos los que se suben al coche. Sí. O sea, criticar no es subirse al coche, ¿ah? No, 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 pues. ¡Por favor, ah! Ahora, todo el mundo va a decir, no, no, compadre, que Perú es la buena y la mala. No éramos los mejores, ahora somos los peores. Eso lo estás diciendo por pose, porque en el fondo te joroba, te molesta. Claro, es como cuando se arrolló el penal Cueva y tú querías decirle, pero no le ibas a decir nada, porque lógicamente... No, no, no. Es como cuando, cuando, este... Lo de Paolo Guerrero, que lo querías... También, que lo querías y después ella construyó el mundial. Y que ahora ya no te interesa. Igualito con lo de Cueva. Cuevita, nadie le podía decir nada, pero cuando falló el penal, ya no te importaba. Ya, claro. Así somos. Es que es raro, pues. Dice, no, yo... Pero yo no soy así, yo no soy así. Ah, no, claro. Son los otros peruanos del otro país, el Perú 2. Entonces, mi querido Rancito Winder, más o menos por ahí va la cosa. No, que no. Estamos hablando de la selección. Bueno, resulta que viene Papá Noel. Rancito, hombre, cuida con los payas. Ahora, todo el mundo resulta que es cool, porque basta que alguien dijo, no, no, voy a decir que es en las buenas y en las malas. Es como decir, yo reciclo, yo reciclo. Yo reciclo. Mentira, pues. Pero nadie recicle, mano, nadie. Porque yo estoy reciclando, decía. Estoy reciclando. Yo reciclo, yo soy cool. Es como que dice, yo apoyo, yo no discrimino y está choleando. El primero que está choleando en la esquina. Ah, sí. Es pose, es pose. Es pose, es pose. Lo único que tendría que decirme, querido Rancito Winder, que hace rato le estoy dando vuelta a la vaina. Ajá. Mira, Rancito Winder. Estaba extrañando. Tú sabes que yo soy fanático de los superhéroes. Eres fanático de los superhéroes. De Avengers. Ah. La Liga de la Justicia. Esa vaina. Comics, todo. Pero lo que me encanta... Escúchenme, para inteligentes. Ajá. Y de ahí, si quieren, me escriben un WhatsApp al 989211. Correcto. Inteligentes. Inteligentes. En el Perú, en la selección peruana, se está escribiendo otra película. Se está haciendo otra película. En más, creo que ya empezó la película. Está a punto, la película, de estrenarse. Porque estos son los avances, los trailers. Ah, claro. Inteligentes, ah. En el Perú, en la selección peruana, muy pronto se estrenan los Cuatro Fantásticos 2. Pero más que cuatro fantásticos van a ser los varios fantásticos. A buen entendedor, pocas palabras. Ya saben cómo acaba la película, ¿no? Ya saben, menos mal. Es para inteligente, no más. Ya el que se da cuenta, se da cuenta. Se viene una nueva película. Te presto mis ojos. No. 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 Eso no. En versión nueva. Como cambian los tiempos. Reggaetón, reggaetón. Venancio, ¿qué te parece? Reggaetón. Ahí está. Estás obsesionado. Te lo tengo en la mente. ¿Qué dices, Calonchito? Mira, es que hay que ser... Es que en realidad te estoy bromeando, Renzo. Porque hay que ser bien estúpido para tener reggaetón, reggaetón en la cabeza todo el día. Yo, por ejemplo, me dedico a otras cosas. Por ejemplo, puedo hablar de fútbol porque hay otra selección. Reggaetón, reggaetón. La selección peruana, Rencito. Está haciendo cortocircuito. Un poquito. ¡Oye! ¡Qué once! ¡Pero Rencito Winner! Rencito, ¿sabes qué? ¿Qué pasa, papito? Ayer hice una prueba, Rencito Winner. Mané un tuit y que solo decía, y ahora... ¿Cómo te encanta picar a ti a los saquisecos de Instagram? ¡Te encanta picar! Puse, y ahora... ¡Brum! ¡Doscientos comentarios! ¡Doscientos! Es más, gente que nunca había... Que ya había dejado de utilizar su Twitter ya. Ha regresado al tinte solamente. Es fácil analizar al hincha, pero... ¡Es fácil! Así como es acomodado, vuela, es picón. Porque así como no ha tenido poco... ¿Me entiendes o no? Bueno, ahora, hay gente que hace distintos análisis. Hay gente que dice, por ejemplo, que hacen convocando músicos para la selección, ¿no? Músicos para la selección. ¡Ah, Osuna! ¡Tú chistes todos los días! Me cae muy bacán ese chiste. Desde el partido con Estados Unidos, me tienes podrido con este... ¡Se parece a Osuna! 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 Para mí. Para mí. Cuéntate un chiste... Perfecto. ¡Dale, dale! ¡Oigan, oigan! ¡Oigan, oigan! ¡Un chiste de Papá Noel! Oigan, resulta que llega la Navidad, lógicamente, época de dar, de recibir, y Papá Noel va por el mundo regalando, pues, recientemente alegría a los niños con muchísimos juguetes. Entonces llega al África. Usted sabe que en África la cosa está muy complicada, con mucha hambre y todo. Hay mucha pobreza. Se le han tomado su sopa, no, y que no es regalo. No, no. Se lo hemos contado 150 veces. No, ¿cuál tomó su sopa? ¿Cuál tomó su sopa, señor? Ya, su leche, su cocoa, su lo que sea. No, señor. Lo has contado 200 veces, Renzo, ¿ah? Supuestamente están... ¡Ya comieron su almuerzo! ¡Ya comieron su almuerzo! ¡Ya comieron su almuerzo! ¡Oh, oh, oh! Todas las navidades, señor. Es así bonito. A ver. La mechita, Renzo. Ya, a ver, a ver, a ver. ¿Qué son las navidades que cambias de adorno navideño, su? Sí. Este año estoy cambiando todo, renovando. Ya, pero tú, ¿por qué te vas a hacer mi crimen? Pero la gente que se va a... ¿Cómo se llama? No, este... No sé. No sé. No sé. Uno agarra, generalmente, uno. Los pobres agarramos nuestra bolsa de... ¿Qué es esto? De esa bolsa de mercado. ¡Ya! De esa bolsa de la pegue de pobre, que gana 15.000 soles acá. Pero, de todas maneras, señor. No la pegue de pobre. No la pegue de pobre, no la pegue. Pero en fin, a ver. A ver, Carlonchito, a ver. Resulta... Estoy viendo. A ver, ahí estás con tus amigos todos los días. Ahí hubieras tenido todo tu arsenal como antes. El trabajador resumido que tenías así de chico. Tengo, tengo, tengo. Pero es que no sé de papá. Estoy viendo cuál no me voy a hacer. Cualquier otro, cualquier otro. ¿Cualquier otro? Ya. Perfecto, caballero. Resulta que agarra y había un tipo que le dice a su mujer. Oye, mi amorcito, por favor. ¿Qué pasa? Te veo un poco preocupada. Sí, mi vida. Lo que pasa es que, en realidad, el vecino me ha dado cuenta de que, cuando sale a trabajar, su mujer le despide en la puerta y viene la chapa muy hermosa, así, apasionadamente. ¿Y tú por qué no haces lo mismo? Bueno, lo que pasa es que los vecinos son nuevos, no tengo tanta confianza con la esposa todavía. No va a ser, no va a ser. Y el mismo señor estaba conversando con el vecino como presentándose y le preguntan, ¡Hola, me llamo Paco! ¿Y tú? No, yo no, yo me llamo Juan. Oye, nuevamente es el esposo del trabajo y llega, pues, no es cierto, esperando que ya su esposa tenga un poco de mejor humor con ese chiste mañanero. Y llega y le encuentra a Dusta, pero no cualquier Dusta, sino la encuentra a Dusta Ferrando. Le dice, a ver, mi amor, ¿qué ha pasado, gordita? ¿Qué pasa, hija? Porque te noto así. No, mi amor, lo que pasa es que estoy triste. Bueno, ya lo de la mañana me hizo reír, pero bueno, ahora estoy triste en la tarde, porque me he dado cuenta que hace tiempo no me compra ropa. Hace tiempo que no me va a comprar ropa. Pero, mi amor, lo que pasa es que yo no sabía que tú vendías. Y hablando de ropa, dice, hola, bueno, sellito, quería unas zapatillas deportivas. ¿Puma? Eh, sí, por favor, deme el cigarrito. Malo, malo, malo. Es que el chiste no se cuenta sin inflexión, sin nada. Malo, malo. ¿Cuál es el puma? Ah, el puma. Claro, pues, supone que era un gaguito, pero nosotros hacemos chistes así, no nos burlamos. Ah, bueno, los gaguitos. ¡Ah! Por eso no me quería burlar. No lo cuentes, pues. Tengo chistes de gaguito, ¿sabes? Porque resulta que llega un gaguito, pues no es cierto, lógicamente, a la farmacia a pedir un medicamento. Entonces llega y el dependiente le dice, ¿cómo es, señor? Vamos a ver, mire, mire, mire. Y entonces el señor le dice, oiga, el dependiente le dice, oiga, caballero, disculpe, pero... Un poco nervioso, lógicamente, porque es un cliente que trató con mucho respeto. Eh, señor, no lo he entendido muy bien. ¿Me podría repetir? Bueno, señor, ¿qué pasa? No sé si estoy hablando muy claro, lo que necesito es que ustedes me digan a mí, oiga, 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 oiga. Sí, pero hace un rato lo dijiste diferente. O sea, le cambió de producto, ya. No, lo que pasa es que era varios, porque yo lo preguntaba por uno y después por otro, porque era una receta larga. ¡No receta larga! No, es que el final de tu chiste tiene que ver mucho con lo que vas diciendo, pues, porque si lo vas diciendo diferente en dos veces... No, 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 lo dice igual. ¿Tú qué vas a saber, señor, si me siente tío? Yo soy el final del chiste, yo sé cómo es el chiste. Me siento el tío, señor. antiguazo, tiene 50 años en el mercado es vintage, no es antiguo, es vintage ya, ¿y qué pasó? ay, Dios mío, ¿qué hacemos? dice el tipo, no puedo atender a este cliente Dios mío, por favor farmacia prestigio, allá sea vamos a hablar con el pato del almacenero, que también es así un poquito que tiene un poquito de problemas para hablar van ahí al almacén oye amigo, por favor, atiéndeme sí, ¿qué pasa, caballero? atiéndeme al cliente que ha venido ya, muy bien, salen sí, caballero, buenos días, ¿qué desea? ay, caballero, por fin alguien con quien puede hablar bueno, lo que pasa es que están necesitando pero, ¿cómo no, pues, señor? acá tenemos de todo, se me ocupa, señor ya, un ratito, se va al almacén y regresa con su bolsillo y se va para resumir de meñar y entonces el dependiente le dice oye, le dice, almacenero, le dice por el amor de Dios, ¿qué cosa es lo que quiere, señor? pero si está más claro que el agua, lo que el señor quería ingenie, el rey, el rey pero se lo iba a llevar en bolsas bolsas de papel porque es reciclado y ahora sí te vas dando cuenta, ¿cómo te sientes? ya, un ratito, vuelvo al almacén para saber, ¿cómo te sientes? no, no, no hay canciones que marcan tu vida por eso ahora es momento de escuchar una que siempre estará de moda en Moda te mueve yeah, yeah, yeah me vas a disculpar hoy, no sé por qué como dice, estoy un poquito contraído de la garganta no sé qué me ha pasado estás como quien dice un poquito de lacerado de la gargantita sí, espérate estoy un poquito contraído tranquilo, tranquilo papito, tranquilo son cosas que pasan en el interno nosotros nos debatimos es un debate aquí sí, sí, lo que pasa es que claro te vas a malabrar la garganta lógicamente nosotros íbamos debatiendo pero gracias a Dios nosotros ya hemos encontrado una solución lo que pasa es que debatíamos le cuento un poco a los muchachos acá en el programa con eso de la necesidad de siempre estar conectado con los megas para no perdernos ninguna notificación correo, etcétera, etcétera pero gracias a Dios Carlos ya no se va a malabrar la garganta porque encontramos una solución ahora con claro triplica los megas de tu o no por recarga desde 5 soles y es muy fácil recarga, acepta el mensaje que te llega y por 5 soles triplicaste tus megas por 4 días wow lo único que me queda decir es gracias claro tú también recarga, acepta y triplica con prepago chévere cámbiate, aclaro al 0800 00200 vale el 31 de noviembre de 2018 por recargar desde 5 soles a más más información en claro.com.pe a mí sí me importa el mensaje Daniel, en cambio he visto que a ti no ¿por qué no? o sea, acepta el mensaje que te llega a mí no me llega el mensaje a mí el mensaje me importa sé que me llega ¿por qué te llega, mano? ¿por qué eres así? no, que te llegas a hacer larga carlonchito ah, que recepcionas qué pícaro eres qué pícaro pero del folclore qué pícaro del folclore por favor oye, qué rico carlonchito ¿sabes qué? siento que ya ya cuando llega a estas instancias del año yo siento que prácticamente el año se va pero ya como agüita es como en el colegio esas épocas sientes que cuando comes así bastante ya se va como agüita claro ah, no, claro lógico es como Mariana Mariana ya sabe ya, se va pero como aguadita como aguadita agüita, agüita ¿sabes por qué te digo carlonchito? porque ya como que ya es más hasta en los colegios no sé si la gente de repente también tiene la misma sensación en los colegios en las universidades en los institutos como que ya la gente va en otro plan hasta los mismos profes ya, oye muchachos quiere conversar esto es bueno la gente como tú, ¿no? claro o sea, claro lo de la trica pues generalmente lo que estamos en el perdón lo del tercio 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 ¿ves como se te escapa? lo del tercio lo del tercio lo del tercio lo dijiste se te escapó, ¿no? la gente que es responsable está esperando cómo cerrar el año los planeamientos para el próximo qué estrategias uno puede tener pero, ay, te relajo de noviembre te relajas perdón mi hermano esta es la que no me voy a poner a hacer la estrategia discúlame, Carlonchito discúlame, Carlonchito discúlame, Carlonchito Rensito Winder la gente planifica yo no, man a estas alturas no, 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 está loco perdóname, Carlonchito Rensito Winder, no o sea, acá había casi así no vas a hacer nada en la vida Rensito Winder te hace que ver como un pobre triste locutor como yo yo quiero que estudias más te hace que ver como un pobre y payaso y triste locutor no, pero no somos tan tristes eso menos pero tú tienes que ah, pero sí, sí para que nos suban en el 2019 ah, no, 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 Carlonchito yo ministro yo ministro nada, que tal buenas tardes Rensito Winder hay mucha queja con respecto a los chistes que hemos contado Rensito Winder nada más una porquería de chistes hermano vamos a levantar eso permíteme por favor yo tengo mis mejores chistes a la Luchito saca lo mejor y demuestra mi querido Rensito Winder caballero oiga, resulta que la mujer estaba en la parrilla lógicamente ahí en el patio de la casa haciendo unas ricas carnes y viene el tipo y le dice amorcito cásate conmigo cásate conmigo y él le dice no te puedo responder ahorita ¿por qué? porque no te das cuenta que estoy asando carne y ¿qué tiene? no puedo tomar decisiones al azar decisiones al azar al azar ¿te lo cogieras al azar o? no, al azar hablando de eso me estaba cocinando la señora llega el viñito y le dice mamá tengo hambre ¿no ves que estoy cocinando bocoso del demonio? ya pero mamá tengo hambre deja de apurarme mamá tengo hambre ya ahorita te frío un huevo ¿qué? póngame ese frío mi huevito mejor fríete una teta oye caballón resulta que el tipo baile y dice pero es cierto su mujer mi amor te voy a hacer una pregunta a bienvenido la gente del barrio contame el chiste el chisme perdón el chisme de que me anda sacando la vuelta con un policía es cierto mi amor negativo mi amor 10-4 no tiene nada que ver eso ¿por qué? no lo sé es que porque ¿tega tengo 10-4? como habla con códigos policiales horrible bajo fino no es fino hay que no sé hay que rebuscar pero bastante ¿no? ¿cómo? es como buscar el pollo ahí en ese chifa de comida rápida en los centros comerciales encontrar el pollo en ese chaufa encontrar el pollo en ese chaufa a la mierda tienes que robarle te ponen 10 pollos adelante y atrás bajo puro arroz pero continuamos caballero oiga caballero el profesor le pregunta a su alumno un momentito quiero saber que es el profesor parecido al profesor el profesor le pregunta al alumno a ver niño ¿cuántos ojos tenemos? y el alumno estaba pensando Jaimito ¿no Jaimito? ay ¿cuántos ojos? ¿cuántos ojos? ¿cuántos ojos? y por fin responde bueno profesor cuatro ojos ¿qué? ¿cómo que cuatro ojos? pues claro profesor dos usted y dos yo ya bueno vale oiga resulta que en el colegio estaban los niños preguntando a ver o mejor la profesora preguntando a los niños a ver niños por favor ¿qué cosa quieren ser ustedes cuando sean grandes? entonces lógicamente agárrele ah no no ese es muy fuerte disculpen que ahora tengo que retucar estaba preguntando mejor la profesora porque había sacado otro cuerno y dijo a ver alumnos ¿qué han traído para el botiquín del colegio? por favor ah que lindo para el botiquín a ver usted Luchita ¿qué ha traído? ay bueno profesora yo he traído un gaza ¿qué le dijeron de su casa? que muy bien que hay que apoyar al colegio toma el botiquín muy bien a ver usted Jaimito ¿qué ha traído? bueno yo he traído señorita este de aceitil rojo ay que lindo usted Luchito bueno yo he traído lo que es la oscurita allá y usted niño Carlonchito ¿qué ha traído? bueno señorita yo he traído el balón de oxígeno oh balón de oxígeno que hermoso si es de mi abuelo ay ¿qué le dijo? eh basura no te lleves basura ¿cómo te sientes después de contar sinceramente? como el abuelo como el abuelito básicamente como el abuelo como el abuelo como el abuelito oye Rencito Winder vamos a hacer algo como sus chistes hoy son una porquería pero no hay contra porquería son como para para pero se pasa por estar con el celular fácil tiene tu chiste no es la abuela tiene tus 200 chistes ahí guardaditos y a la hora que te toca ya tienes tengo tengo variedad de ahí a que sean buenos pero vamos a demostrar Rencito Winder el oyente debe escribir un whatsapp ejemplo chistes de tal cosa ya en este momento perfecto el tópico que quieran y nos van a poner un reto un reto para que sepan que ustedes no están leyendo y son preparados porque a medida que más lees a medida que más más tienes aquí en la mente no es cuestión de sacar a última hora y en vivo tengo un bagaje un bagaje señor tengo todo un manual del pendexo en la cabeza claro a ver a ver manden un audio por favor y nosotros vamos a vamos a hacerlo según lo que pide la gente por favor tengo variedad whatsapp 989 912 11 y los de doctores y los borrachos no audio porque ahorita no leyendo puede ser que estoy inventando claro pues audio para que se escuche audio pues tenemos los doctores lo de mamá lo del colmo a ver chistes de mi comparito Alan García ya bacán en otra emisora pídelo ya acá no no hacemos radio nacional chistes de Moisés y las tablas muy bien hermano resulta que Moisés le enseñaron a multiplicar gracias yo tengo una de esas épocas bíblicas si quieren si quieren no es que tiene que ser tópico bacán chistes de mi amigo Juan hay que ser bien estúpido también disculpame hay que ser estúpido porque toda la gente le pide disculpame hermano no quiero tratarte mal pero eres un estúpido no señor no quiero tratarte mal pero eres un perfecto imbécil que no carlón chito tratelo con cariño es una pasosia con respeto que se merece ah ya perdón señor mire señor con todo respeto señor estúpido no no se supone que uno te está diciendo no puedes hacer eso carlón chito por favor tópico más abierto pues muchachos para poder tener porque tenemos un bar chiste de maleconchito eso puede ser eso puede ser pero si dice de gay de gay con respeto por favor chiste de chiquitingo diamante chiste de chiquitingo resulta que tu llegaste a tu casa y le encontraste chiste de fruta carlón chito ese me gusta un toquecito chiste de fruta chiste de chiquitingo oiga por ejemplo ¿quién sabe cuál es la fruta más desesperada de todas caballero? la fruta más desesperada de todas ¿cuál es caballero? la maracuyá porque todos lo quieren ya ¿ustedes saben cuál es la fruta que es más mala con sus hijos? la fruta que es contra mala con sus hijos ¿cuál caballero? el plátano porque cuando viene a pedirle propina dice plátano ay que mala ¿y ustedes caballeros saben cuál es la fruta más explosiva? la fruta más explosiva ¿cuál es caballero? la granada ay viejantito ¿ustedes saben caballero por favor cuál es la fruta más sexy y provocativa para los hombres? y provocativa para los hombres ¿cuál caballero? la cocona ¿cuál es la cocona? la cocona ya estamos venciendo para ti ¿y ustedes saben cuál es la fruta que tiene su comercial de televisión? ¿cuál caballera? el tubo porque lo tubo no lo tubo tubo gracias queremos levantar esto pero no se puede a ver a ver a ver caballero ¿tú sabes cuál es la única fruta que es virgencita? la única fruta que es virgencita ¿sabes cuál es? ¿cuál es? la pitahaya y caballeros ¿ustedes saben cuál es la fruta preferida del panadero? ¿la fruta del panadero caballera ¿cuál es? la mandarina ¿por qué? manda harina oye caballero ¿ustedes saben por casualidad cuál es la fruta que asusta a todos los niños? ¿la fruta que asusta a todos los niños ¿cuál caballero? el coco ¿cómo hago? el coco no puede pero es con las voces el coco el coquito ah el coquito ah el coquito pensé que me estás refiriendo a mí oye no sé pero tengo que decir extraño a mi lucecito extraño a mi lucecita este yankee yankee extraño a mi lucecita extraño a mi lucecita está un poquito enfermita de verdad que sí carlis oye tú que estás escuchando en la radio sabes que con head and shoulders siempre estamos protegidos contra la capa y nos deja un cabello increíble mi querido rencito winder además claro pues carlisito infaltable tener head and shoulders en la casa obviamente sí rencito winder ahora podrás encontrar su sachetón ¿un sachetón? sí encontrar su sachetón un sachetón así como lo escucha mi querido rizo a winder con triple contenido y a un sol un sol 30 un sol 30 galonchito oye por favor que lindo un sol 30 encuentra tu sachetón de head and shoulders en tu bodega o mercado más cercano gracias por estar con el show de carroncho porque te puedes llevar tu sachetón a solo un sol 30 ay 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 head and shoulders oye regresamos con el tema del día ya por favor mi querido rencito winder listos chicos para el tema del día el tema de la mañana les pido hoy que me ayuden que estén pilas porque soy un poquito enfermito contraído ah no te preocupa a ver nos levantamos vamos estamos rompiendo estamos rompiendo no estamos rompiendo muchacho Oye, DJ, ponle reggaetón, vamos a ponerte en voz, pongale el tembo, pongale el tembo, la de Cali también me encanta, me encanta la de Cali, por supuesto, me encanta. Es que no está lucecita para hacer la parodia, porque el lucecito era la de la contraparte. Por supuesto, pecan luchito, a mí sí me gusta la canción de Cali, me encanta. El tema del día de aquí en Moda te mueve con la música que está de moda, a estas alturas del año. ¡Ah! A estas alturas del año. Estamos exactamente, mi querido Rencito Winder, 20, ya es 20, ¿no? Es 21. ¿21 ya? 21 ya. No, tú me estás bromeando. Sí, desde las 12, por mi madre, desde las 12 hasta las 12 más o menos. Ya es 21, por Dios, Rencito Winder. 21, 21, 21. A estas alturas del año, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede a estas alturas del año? ¿Qué piensas? Y el tema vino porque Rencito Winder dice que a estas alturas del año él no piensa en nada. Está relajado, ma. Es que no, es que lo que pasa es que ya, prácticamente el último mes del año ya se va pero con agua, la mía. Se va con agua. Se va a poner agua. Se va a cobrar, se va a cobrar, se va a cobrar. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Por qué no piensas en nada? No, pero pienso en cobrar, pero yo sí pienso. Ah, ya. Son su que fuera. Solo en las mieles nomás. En las puritas mieles, nada más. De la pita. En las mieles, claro, de la pita. A estas alturas del año. Carloncho, a estas alturas del año ya no me voy a poder estudiar, ya no me voy a poner a estudiar, a chancar, no seas malo, Carloncho, ya fue. Caballero nomás. ¿Cómo ya fue? El plan B, me toca aceitar al profe, Carloncho. Es más económico que jalar un curso, Carloncho, te lo juro, en un país corrupto todo gozado. Sí, 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 de verdad no va a ser congresista esa idea, de verdad no va a ser congresista. A estas alturas del año es imposible hacer dieta, ya será en verano, Carloncho. Con las puras me voy a meter a hacer dieta, porque ya vienen las fiestas, Carloncho, las celebraciones. Mira, yo tengo una reunión de los primos, una reunión con toda la familia, la de mi chamba, la de mi equipo de fulbito. Ya, pues, Carloncho, ¿qué más? Y todo el mundo traga, y la parrida con la gente de mi barrio, por favor. Ah, pues, fregado, fregado. Y esa gente que tiene cumpleaños todavía en diciembre es peor todavía, pues, man. A estas alturas del año veo, Yuka, que me den ese aumento que me prometieron empezando el año 2018. Me dijeron, en el primer trimestre del año 2018 tendrás tu aumento, es decir, enero, febrero, marzo. Qué lindo, qué hermoso. Pero bueno, viendo que estamos en noviembre, creo que se equivocaron en darte la fecha, era de repente el trimestre de 2019. Sí, sí, no, es un error de tipeo. Es un error de tipeo, amigo, es un error de tipeo. La que te va a dar a estas alturas del año. No te da nada, dijito, no te da nada. A estas alturas del año, Carloncho, no estoy para tener enamorado. De verdad, Carloncho, porque se viene el veranito, la juerro, mis amigos que volvemos a hacer las de siempre. La playita. Así que no quiero un celoso que me ande bajoneando. Así que he preparado mi cuerpo precisamente durante todo el año para lucirlo, mostrarlo y gozarlo en este verano. Oye, Carlonchito, qué hermoso, por el amor de Dios. El Renzo, el que le dolió la muela. Ah, bueno, sí, pero hablan de mañosería. Ah, la, la, y te cambia. Claro, claro, claro. Te voy a matizar, Carlonchito. Otra vez, otra vez. Yo puedo estar sufriendo por dentro, claro. Puedo estar sufriendo por dentro, como una persona que sufre. Sí, tú no tienes que estar pila, ¿no? ¿Qué te están haciendo acá? No, no, no. ¿La sonrisa qué? ¿La sonrisa cambia? Igualito, igualito, igualito. Un poquito sonríe. Claro, estoy sufriendo por dentro. ¿Cómo estás haciendo lo mejor esfuerzo? Están podridos las mujeres, ¿qué pasa? Don, don podrí muela, don podrí muela. Ah, sí, pero qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Si la muera pide. Pero no vas a morir, Rencito Güero. Vas a vivir. ¿Estás seguro? Mi arrencio, este da cólera, porque él es el que escribe a su doctora. Me siento que voy a morir. Doctora, creo que puedo morir. Creo que, ¿por qué eres así, hermano? Claro, claro, como yo me encargo de trabajar en diversión, claro, o sea, la gente no puede notarlo. Pero yo estoy muriendo, Carlos, estoy muriendo, por ejemplo. ¡Sale acá! ¡Estoy muriendo, señor! Este pasa por no ser de higiene a los hícos, me. Toda la higiene del mundo, señor. Está podrido, está podrido. Te invito a que pases una noche en mi hocico, Carlos Chico, tranquilamente. O sea, si fuera una bacteria, viviría feliz en un hícico. Claro, porque ahí están todas las bacterias, todas las poderes. Nada, nada. Pura cifra, nada más que me iba a venir. Claro. Los exageros. No, 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 no. No, 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 no. Esto es porque se ha podrido, esto es porque se ha podrido la bola. A estas alturas del año, ya me resigné, Carloncho. No voy a poder comprarme el carrito que tanto quería. He juntado todo mi plata, me he ido porque ahora en el mes de octubre, noviembre, hay esa especie de motor show, remate de carro. Tengo que decirle que todo es pura finta, Carloncho. He llegado, te dicen, te dan un bono Y ahí ese bono te sube un poquito más Es cuando uno va a comprar las tiendas comerciales Cuando dicen cierras puertas Yo te recomiendo hermano Te recomiendo hermano que te hagas una cosa bien sencilla Cómprate un carrito, eso sí Pero que te va a hacer ganar plata Un carrito de raspadillas El demoliente No es que las marcas te engañen Tú eres imbécil Mira vamos a poner Para que la gente ya lo entienda Si una prenda cuesta 100 100 soles, correctamente Comumente esa prenda la van bajando A 80 El precio estándar empieza con 100 Y de ahí quedan 80 Pero de ahí dicen Gran oferta Entonces la oferta te la vuelven al precio de 100 Entonces tú compras sobre el precio de 100 Entonces al final tú dices 30%, la prenda está a 100, la compras a 70 Correcto ¿Cuál es el precio? 80 O sea ganas un poquito Pero el marketing te dice Oh, tranquilo Un carro cuesta 10 mil El carro ya se está vendiendo A estas alturas del año Se vende 8 mil Ejemplo, no digo que un carro esté 8 mil Pero te dicen con 30% Tú vas Pero ya te están dando el precio de 10 mil Entonces tú vas y al carro te va a salir 7 mil 500 Te está bajando un cachito Pero tú sientes que está bajando un 25% No, entonces es marketing O sea no es que te estén estafando Es marketing Es marketing Ahora, de haber descuento cuando hay cierras puertas Si hay Pero es al precio Al primer precio O sea Un poquito Un chiquito Un 5 te metes Es cierto Pero no es mucho tampoco la diferencia No es mucho Pero al precio ya de oferta que había Te da un poquito más Sí, pero sí Es cierto Ahora Ya se viene de verano Te recomiendo que te compres No sé Como te digo Tu carrito de raspadillas Sí, pero Me da muy enfermito ya No eres niño Rezo Te doy un patrilla para el dolor ¿Qué dolor? Si me estoy pudriendo en vida ¿No te estoy diciendo? Es que es psicológico Mira, ¿te duele ahorita fuerte? No, ahorita no No te duele fuerte No Entonces, ¿por qué no estás alegre? Porque siento la sensación Y digo Ay, que por Cristo Sí, sí, sí Haz programa, mamá ¿Vas a morir? No Ahora, si te duele Si te hace No, recito No, no, no Es que por eso No, yo tampoco Soy un tirano Un tirano de verdadera Claro, sientes una sensación rara Porque hay una infección Perdí eso ¿Qué no? Claro Porque si te morí Ahora, si te duele Yo no me feria loco Recito No me has estado Retírate Retírate de acá Recito winner No hagas programa Porque tienes dolor No, igual puedo hablar ¿Quién que fuera? ¿Quién que fuera? Ni hubiera venido yo Si pudieras hablar Claro Por eso te digo Si no pudiera hablar Ni hubiera venido Si pues que no No, es que sí No, es que sí Y si estamos un muñeco Y a veces un poquito alegre Ven vamos a jugar Ahí está la alegre Viene un hocico podrido Ya no te puedo ver No, es hocico podrido ¿Sí? Un hocico sin igual Sí, pero ¿sabe cómo se ha podrido, no? ¿Sabe cómo se ha podrido este hocico, no? No, no sé, no sé A ver, dile al aire Dile al aire ¿Cómo se ha podrido este hocico? Dilo, 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 dilo Dilo cómo se ha podrido este hocico No lo sé, pero no lo sé Y punto Es el hocico podrido Sí, yo te voy a explicar Es un chico sin igual ¿Te explico cómo se podrido este hocico, no? Es un chico que está con el hocico El hocico podrido Ahí es la parte Finestampa es Finestampa es Lo sé Una mola podre Una mola podre Recuerden Recuerdenme Recuerdenme No vas a morir Aunque tengas que ver Recuerdenme No lloren por favor No vas a morir Rencito Windolo No lloren por favor No vas a morir Rencito Windolo Carloncho A estas alturas del año Todavía tengo fe En que todo pueda cambiar En que me gane la lotería Y pueda cumplir con todas las promesas Que hice en el año 2018 Así que caballero Carloncho Lo último que se pierde Son las esperanzas Si Perú fue al Mundial Con un equipo malo No, pero tiene un equipo bueno No sea maletero Si Perú fue al Mundial Con un equipo malo Porque ahora lo demuestran Que no le ganan a nadie Yo también Puedo hacer todos los sueños posibles De mi familia Ahí está Así que tranquila familia Que todavía no podemos ir a Disney Qué lindo Y no eres un sueñador A estas alturas del año Prácticamente Carloncho Esto es recontra cabezón ¿Qué pasa? Porque mi hijita termina su fiesta Su fiesta de promoción De sexto grado A su Carloncho Que el vestidito Mi flaca Ya me tiene Loco Carloncho Todos los días Que el vestido Que la plata Te lo juro desde septiembre Carloncho Que la cuota Que el vestido Que la plata Para la cena Dios mío Carloncho Si así es en primaria Ya no quiero que llegue a secundaria Mejor no ir a matriculo Tan difícil puede ser Es gasto Es gasto Es gasto Es gasto Aparte que más que gasto Son en detallitos Porque lógicamente Claro Pues ahí la pensión Pero al momento ya Lo de los detallitos Vamos a hacer la actuación Ya El zapatito Para todos los chicos Por favor No pero a fin de año Y hoy viene la fiesta Pero mejor que se alquilen Pues si es tanto problema Ah bueno Hay un montón de sitios Que alquilan Y muy bacanes Claro Es bonito alquilar Lo piensas tú Lo pienso yo Caso supuesto Que tenga mi esposa Y le digo Mi amor Mi bebecita Alquila para la bebe Ella sí mi amor Ahorita alquilo Te va a mandar a la reflauta Oye ¿Qué? Oye ¿Verdad? Porque la mujer La mujer es imposible Pues hermano Mira la mujer Tú dices Mi amor En vez de comer pollo Comemos huevito Te va a atracar Mi amor Mejor compramos Te va a atracar Te va a atracar Pero en cuestión así De lujo De su peluquería De su ropa Sí Anda con el mismo vestido Al matrimonio Porque fuiste mi otro hermano Al de mi otro hermano Digo ¿Por qué la mujer Caza está dando Un vestido de matrimonio Cuando suena Lo reconozco una vez? Preguntémosle A la castañeda La nueva castañeda A ver A ver A la castañeda ¿Tú eres de esas personas Que te compras también Un vestido Solamente para cada evento? Sí La verdad que sí Porque como mujer Que soy Por así decirlo Yo creo que todas Pensamos lo mismo De que tienes que cambiar Pues o sea Es como que Ese es el día especial Ya sea para tu graduación Para tus 15 años Para tu matrimonio A cambiar No Ahora yo digo Anda al modismo Es que no es igual Y si tiene una blonda acá La blonda Sácale la blonda Ponle otra manga Claro No, no O si fueran inteligentes Si fueran un poquito más vivas La barra y dijeran ¿Sabes qué? Lo vendo Lo usé y lo vendo Es que nadie lo va a comprar Nadie lo va a comprar Lo que tú estás hablando Si es surrealista ¿Sí? Mira una mujer Lo primero que quiere Cuando vive Tiene su ropero Tiene un ropero Para su ropa diaria Y un ropero Para su supuesta ropa Que en alguna oportunidad Lo va a tener Tú abres Vas a encontrar Este El del matrimonio De su tía Olinda El del matrimonio De su amiga La princesa A los guardan como trofeos Por favor Y jamás se puede repetir Entonces Eso lo transportan A sus hijos Entonces dice No mi amor Este Hay que alquilar Alquilar Tú estás bien cojino Mira Disculpen la expresión Dejan de comer hermano Pero le compran a los tíos No y es para el chambelán Para el chambelán También es una preocupación A ver a ver Imagínate tú estás casadita Ya Correctamente Entonces Viene tu esposito Y tú le estás reclamando El vestidito Para la bebé Venga ya se viene Es promoción de primaria Y si te dice Y si te dice Ay amorcito Mi jugosita Mi jugosa Mi jugosa Mi amor Alquílale uno ¿Le atracas o no le atracas? Alquílate tú tus zapatos ¿Qué te voy a quitar a mi bebé? A mi hijita ¿Cómo le voy a alquilar su vestido? No atracan Ni fregando Tienes ilusión de mi nena ¿Ya? ¿Cómo lo vas a hacer? No importa Ya dejamos de comer Dejamos de comer Una semana Dos semanas Un mes Hay respuestas como esta Yo he escuchado en amigos Tu flaca O sea tu flaca Se molesta Ojo no Estoy diciendo que tu flaca Sea mala, ambiciosa No, no, no Pero en cuestión de ropa Las mujeres matan En ese detalle Miren ese detalle O sea ¿Sabes qué? Tú si quieres pues Tú si quieres alquílate Ponte lo que quieras Pero a mi hijita Mi hijita por Dios No ve como sea Ya veo de dónde me consigo yo Ya veo por ahí Yo veo de dónde me consigo A sacar un préstamo Le compro el vestido Ahí me dijo madre Me dijo madre Cierrecito Winder Y de ahí vienen frases como Usted estaba hablando Todo el año Pero tú toda la vida Eres igual Última hora todo Última hora todo Quieres conseguir No has conseguido la plata No sé pero No sé Recito como que Le está doliendo cada frase Me da la paciencia Déjame leer mi diario Déjame leer mi diario Pero así es Recito Así que saludo Para toda la gente Que a estas alturas del año Está cabezón Porque de repente Tienes un hijita Un hijito Un hermano O algo O tú eres el protagonista Estás cabezón Porque quieres tu ternito Tu trajecito Ahora no solamente Es tener la plata Es que te quede Que te lo amolden Que te... ¡Ah! ¡Es un maldito horrible! ¡Por Dios! Dígale Y ahora no Rencito el enfermito El podri El podri nomás La clave No te sientas morir Porque de verdad Ustedes sientes emociones Ustedes bien engreídos Renzo Ustedes bien engreídos Es que este porrió Tenés 20 meses Más engreídos Que yo No Renzo Tú eres guerrero No, no Al contrario Tú podrías quedarte En tu casa descansando Pero no tú quieres venir acá Para decir ¡Ay! Que carloncho Cómo es este Cómo es el hombre El héroe De la película Que viene con un brazo A hacer el programa Yo por ejemplo He venido Honestamente Con lo que tengo El dolor que tengo No he podido dormir Tranquilamente hubiera podido Querme en mi casa ¿Total tienes o no tienes dolor? No, toda la noche He tenido dolor Lógico Por alguna estalla Claro, cuando uno duerme Ahí se concentra El zumbido Por eso te digo Te pasa por descuidado Por no cuidar Ese hocico podrido Sí, pero por eso te digo Te voy a explicar Cómo es que se me pudrió ¿Quieres que te explique? Qué mal creado Eso Lo has explicado en internet Eres un vulgar Eres un irrespetuoso No, no, no Es un hecho científico Carlonchito Al acercarlo Un poco infeccioso Lógicamente Se tiene que podrir Pues lógicamente Estamos rompiendo No estamos rompiendo Muchacho Qué mal creado Y le falta ese respeto A también a Mariana Eso te pasa Para tomar jugo Juego de Mariana ¿Ah, sí? Es un juito Pero ¿Qué tipo De jugo marianesco? No, claro Reggaetón Reggaetón A estas alturas del año Es el tema del día Gente, qué tal Buenos días A estas alturas del año Estoy en cuenta regresiva Carlonche Porque me caso en abril Ay, ay, ay En cuenta regresiva Ya va, goza ¡Oh, señor! Tú, señor Porque te quieres quedar A vestir santo Pero Dios te quiere casar Dios te quiere casar Buenos días, chicos Buenos días, Carlonchito Buenos días, mancito A estas alturas del año Carlonchito Pues ya no pienso Renunciar en mi trabajo Ya vas a renunciar Ya me toca Ya me toca Ya me toca Mi canasta Y todo lo Lo que me tienen que dar Pues A fin de año ¿Qué pasó? Ahora, por ley Te corresponde Tú renuncias Te dan igual Igual tienen que darte Claro Te dan igualito nomás Buen día, chicos ¿Qué tal? A esta altura del año Yo me pongo a pensar ¿Por qué últimamente El tiempo pasa Pero volando? No sé si solo seré yo O no sé Pero algo pasa, chicos ¿Ustedes qué me pueden decir? Saludos Eres tú nada más Eres tú nada más Porque el tiempo igual Tiene 24 horas O sea, es duro igual O sea, no es que había Habido una ley Que se ha modificado No, no, no Curiosamente Hay una ley científica Que dice Que no todos los tiempos Son iguales Para los objetos más grandes Los tiempos pasan más lentos Que para los objetos más pequeños Ah, claro Claro Entonces, si uno tú Un litro de agua Te puedes tomar en un día Ah, por favor Un recito muy diferente Vaya, vaya, vaya A estas alturas del año Ya quiero reconciliarme Con mi mamá Lo que pasa Es que yo he salido a ella Ambas somos orgullosas, Carloncho Ay, Dios mío Estamos rompiendo No estamos rompiendo Ahora, dicen que diciembre Es el mes de la reconciliación Pero yo no voy a esperar Hasta diciembre ¿Sabes por qué, Carloncho? Porque a mí me encanta Ir con mi mamá A estas alturas del año También Hacer nuestras compras Al mercado central Sé que vas a renegar Porque dice que te aburre todo Cuando la gente camine El tráfico Pero yo estoy acostumbrada Porque yo vivo en Barrios Altos Hasta caminando Nos podemos ir Así que quiero ir con mi mamá Que le extraño Cuando hacemos nuestros comentarios De comprar el arbolito Y todas las cositas navideñas Cada año sacan novedades Cada año sacan novedades Mira, Rencito La novedad hace muchos años Fue que se cambió Del verde y rojo Se cambió al blanquito Tipo nieve Ah, bueno, ya, claro Después Celeste, celeste No, no, no Después pasó al dorado Ay, al dorado Dorado y plateado Ajá Después Se rayaron Ya le metían celeste Morado ¿Te acuerdas? Sí, ya el luminoso Sí Bonito, bonito Un medio moradito Pero este año Se ha vuelto el tradicional Verde y rojo Qué lindo Se ha vuelto el tradicional Y me encantan Los distintos tipos de luces Para las ventanas Que han salido ahora Son puros LEDs Novedades, novedades Son LEDs Ahora te compras cualquier cosita Ahora te viene como un cañoncito Que tú le aprietas un botón Lo pones frente a tu casa Toita la casa Te la pinta de colores Y todo O sea, como que piensan Las figuras de colores Hay otro Hay otro Es como un motorcito Que tú enchufas Es una casa, ¿no? Y enchufas Y sale Papá Noel Es como un globo inflable Buenas Buenas Yo tenía una tía Que como se notó Que quería Le fanática de Navidad Puso así en su casa Así tipo Estados Unidos En los olivos Ya, ya Ya, el primero de diciembre Ya no había nada Se lo robaron Déjalo cinco minutos No más Cuidado Cuidado Los olivos son choros No, no, no Los olivos no son choros Son independencia Y no que en mi barrio Bajamos y No, señor Llevamos todo Pero que ahorita sería Como en Estados Unidos Jaronchito Que no dejes su bicicleta Por ejemplo ahí En el jardín delantero De tu casa Pero se puede No, porque no tengo Jardín delantero en mi casa Claro, me parece Que no tiene jardín Pero se puede dejar La bicicleta Como se va a poder Se puede O sea, yo lo puedo hacer Claro Para que se vea incoginado Porque sabe que Te van a chorear Para el poder se puede Y le apretas una vueltita Nada más Y ya te la he llevado Ahora, lo que les digo Y el otro año Chicos, por si acá Estos inflables Son lo máximo ¿Por qué? Porque estuve viendo Justo en internet Hace tiempo lo vi Dice, ¿cómo no llega al Perú? Que pasó una vecina Ahí en mi nuevo barrio Mi barrio Donde vivo Me aburre Porque por eso era mi independencia Ah, qué lindo Hay una vecina que pone Todos sus inflables Que lógicamente No los traía de aquí Aclaro Correctamente No, los debe mandar A pedirle Porque ni acá los vi Solo los vi en algunas De esas tiendas Pero de adorno Y esto no Eso no se vende Entonces, ahora ¿Cómo son los inflables Rencito Winder? ¿Cómo son ahora? Hasta tienen ¿Con su motorcito? Claro, pero tienen Como luminosidad por dentro Son mostrazos Puede salir un Papá Noel Entonces, tú lo armas En tu casa Un Papá Noel de metros 80 Un reno Una casa Todo armas O en tu jardín Ya Mostrazo con color Porque por dentro Es como que si brotara una luz Ya Lo armas todo chévere Termina Navidad Y lo metes a tu bolsillo Chiquitito Porque a veces Es el problema Cuando tú te compras adorno No sabes dónde meter Guardar Guardar El misterio A veces guardas todo Viene la lluvia El perro Se pudre Se malogra Todos los años No te ha pasado Cuando tú estás armando Tu nacimiento Saca ¡Ay! Se rompió el San José ¡Ay! Se rompió el El pobre Baltasar Con vitiligo Sin nariz Sin nariz Sin nariz Vitiligo Todo blanco 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 Sí armo en mi nacimiento. Eso es otro tema también. Ya, pero Rencito Winder. Es que lo que pasa es que quería llegar a algo. A ver, ¿a quién? En internet también cómo guardar tus cosas en Navidad. Lo que pasa es que uno cuando ya llega en enero quieres que tu casa mientras menos cosas tenga desaparezca todo desaparezca todo porque tú quieres que entre el aire fresquecito comer tu marciano tirado ahí en las puertas de tu sala tiradito en tu sofá tu marcianito, mano. Qué rico te come tu marciano. Entonces esas cosas te desesperas y no tienes la costumbre ordenadito todo tus bolas bien cuidadas tus rayos tus rayos ¿cómo se llama esa manera? Tus centellas tus rayos tus muérganos ¿cómo se llama? No, muérdagos 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 Tu muérdagos Todo bonito hay que cuidar Qué lindo, Carlonchito Por supuesto que sí Sino que la gente lo tira y lo malogra Pero comúnmente se rompen esas cosas Pero lo que me encanta son esos inflables Por fin llegaron al Perú Y bien baratos ¿Bien baratos? ¿Cuánto está más o menos cerca de la casa? 1.200 dólares Pero vale la pena porque Oye, baratito Con esa plata porque mejor no te prestes un poquito de muerda Boca Río Mejere mal creado Ya, tú vuelto Pase rato Me está diciendo Ponte el facto Me está diciendo Ponte el facto Te estás llamando Te estás muerda Te estás muerda Yo, baby Te hablo claro Te hablo claro Te hablo claro, baby Maluma Baby ¿Quién eres tú, Rencito Winner? Yo soy Maluma Baby Ah, pero en versión bebito Porque soy baby Ah, ya, ya Ya, qué lindo Ya, bacán Todavía no te crece en la muelita Porque eres de bebito Todavía no te crece tu muelita Porque soy baby Pero tu muelita no te crece, ¿no? Cuando crees que vas a ser podrida Vas a ser podrida ¿Tú también eres bebito? No, no, es nomás Ya morí Ya morí Ya morí, morí Soy neonato Tato Gucci Ella le gusta fumar las cripas Pero siempre en pipi Para los mochisuchis Me salió medio a bichar las tipas Pero lo merita Así que Tato Gucci Como el fado del yo leo Oye, ¿cómo está la cosa, papi? Tato Gucci, mi amor Tato Gucci La cosa Tato Gucci Así que si petrizo se activa Más na' se diga A estas alturas del año Este es el tiempo del día Aquí en Moda te mueve Con la música que está de moda A estas alturas del año A estas alturas del año Felicito a mi hermana Que ya tiene todos sus regalos de Navidad comprados Y se evita todo el estrés de las fechas Me dijo la vez pasada Me llama Y me dice Fernandito Fernandito Ven que aquí Bueno, me pone el nombre de la tienda Por departamento Están con 40, 50 Y yo le dije Sí, hermanita Bastante voy a ir Que no tengo ni para pagar La pensión de mi casa Y ahí me mandó las fotos Carnoncho Ya tiene los regalos Para sus dos hijitas Para mi hijita también Para mis otras dos sobrinas Es decir Ya se forró con todos los juguetes Y yo no tengo nada Bueno, como todos los años Me hago a loco Y digo Te debo tu regalo Pero este año Creo que voy a caer en rocha Bueno, quien tiene la suerte De tener el presupuesto Digamos, para poder comprar los regalos Antes de que llegue La quincena de diciembre Es decir, complicado Pero después de la quincena de diciembre Métete pues ahí Échate, mantén quieto el cuerpo Y métete a buscar tu regalo Entre toda la gente Que seas el mar de gente Por todos los centros comerciales Por ejemplo Ayer y antier Estuve mi querido Rencito Winder En el En Jockey En el Jockey Plus Tranquilo Caminaba solo Solo Todo era para mí Parece que yo había Estoy visto Todavía estoy en la Cuando va creciendo Como la quinta avenida De Nueva York Donde están las tiendas Más lujosas Y tú ibas a la quinta avenida Y bueno Llega Jennifer López Ponen un pata aquí Eso es una tradición Es una tradición La quinta avenida Entonces llegan Ponen Es como decir En la cuadra En la esquina Aquí en la paredita De chorrillo Donde venden la tía Papita con huevo Y imagínate Y ponen Y en la otra En la otra avenida O sea En ese momento Nadie pasa a la quinta avenida ¿Por qué? Porque hay una celebrity Comprando Es decir Celebrity Llega una celebrity Yo hablo inglés Rencito Winner Yo sé que lo hablas Celebrity Ya por eso te digo Entonces llega una celebrity Tipo Tipo mi amor Jennifer López Entonces se mete a la tienda De Gucci Se mete a la tienda De Prada Se mete a la tienda Entra a compra Tranquila Los vendedores Están ahí Tranquilos Como que si no quiere la cosa Y de ahí Se va Tranquilo Y lo hace Cristiano Ronaldo Y lo hace Messi Igual hay en Londres También un lugar así Que no me acuerdo el nombre Igual hay en París O sea Digamos Eso es como una tradición Para decir Los ricos Perdón Los famosos Compran aquí Entonces el resto de ricos En el mundo Hace exactamente lo mismo Pero si no le cierran la calle Van y compran Pues no Pues tiene la plata Por eso Es que recito Winder La avenida Tú ves comprando A Jennifer López Saliendo de la tiendita Y ellos pagan No es que también Se lo regalan Sale con su carterita De 9 mil 10 mil dólares Una carterita Porque ya 10 mil Así cuesta Ojo Acá no es que nosotros Nos queramos ricos Yo no estoy diciendo Que yo pagaría Jamás pagaría Eso no Había los ricos Y famosos En este caso El famoso va Entonces de ahí va Una persona Que es multimillonaria Un jeque Un jeque Que al año Que diariamente Por ejemplo Ronaldo nomás Diariamente gana 335 mil dólares 335 mil dólares Ronaldo Ronaldo Con todo Con todo Ronaldo Entonces ¿Qué le afecta De 335 mil dólares Comprarse una camisa De 5 mil dólares ¿Qué le afecta? A ver dime Si se me va a la tienda todavía Si viene Y se lo regalan Si quiere Ya Entonces ¿Qué le afectaría A Ronaldo Que es dependiente De otro Que es millonario Que le paga la plata Al dueño Del Paris Saint Germain Que mueve Un billón De dólares Mensual Billón No le interesa nada Entonces ¿Qué le afecta a él Comprarse La misma billetera Que Cristiano Ronaldo? Ah no Nada Es más bien Más le complicaría Comprarse la billetera Que me compro yo Porque no va a encontrar Billete tan chico Con su billete Claro Así es Recito A estas alturas Del programa A estas alturas Del año También Queremos agradecer A nuestros oyentes Por haber reafirmado A Moda te mueve Como la emisora Número uno En todo el Perú Número uno En todo el Perú Somos la emisora Más escuchada En todo el Perú Un saludo Un saludo para mi gran amigo José Susunaga Y para Rodolfo Mejía A lo máximo Rodolfito Mejía Que es un chico Que me encanta Porque va a la universidad ¿Va a la universidad? Me encanta La gente que va a la universidad Me encanta Me fascina Es un chico lindo Porque va a la universidad Entonces recito A estas alturas del año Como te digo Hay que saludar A toda la gente Por reafirmar a Moda En el primer lugar Hemos subido El de audiencia No sabes cuánto Volvimos al origen El origen El origen Volvimos al origen Igual fue Hermano Esto es como el partido Es como ahorita Perú pierde Se desespera Mañana gana Se alegra Pero de todas maneras Rencito Winder Lo más importante Es el oyente Que está ahí Exactamente Así que un saludo Súper especial Para todos los oyentes Que han reafirmado Nuestro éxito Y también a estas alturas Del año Estamos pensando Canciones como esta Y canciones como Reggaeton De J Balvin Que te la ponemos Completita Para que te la goces Estamos rompiendo Lo estamos rompiendo Muchacho Bebesita Bebesita Muy bien Mi querido Carlonchito Continuamos con el tema del día Que está muy chévere Por favor Para todo el mundo Picantesco Picantesco Es un tema picantesco Práctico Prueba Pruébalo Rencito Winder Prueba Mareinta Silvestre Pruébate un poquito El tema del día Pruebalo Pruebalo Bueno Yo no puedo Carlonchito Prueba La próxima Prueba Rencito El tema del día Picantesco A ver Prueba el tema del día Con la muela Se te va a infectar Pero por eso te doy el tema del día Picantesco Para que se te termine pudriendo Para que otro día aprendas Que hay que hacerse higiene En los hijos No es higiene en los hijos Lo que pasa es que Donde lo he depositado Ese es el problema Bueno Mejor vamos con el mensajito De la tía Marianita A ver por favor La tía Marianita Que tiene lindo mensaje Para todos Hermoso mensaje Para todos los niños Es que chicos Escúchenme Hay cosas que nos marcan Para toda la vida Por ejemplo De chiquito me encantaban Los cumpleaños Solo porque encontraba Mi gelatina universal Ay que hermoso Y esa misma emoción Sienten mis sobrinos Cuando escuchan Chicos Llegó universal Porque solo gelatina universal Junta tradición Calidad y sabor En un solo empaque Que rinde hasta dos litros Y ahora también Con una variedad De postres fáciles De hacer en casa Porque un postre Hecho en casa Siempre es mejor 50 años En el Perú La gelatina es universal Eh que chica la gelatina Estaba un chico Con maratona ¿No? Con maratona Cheito Cheito Ah claro Que chico Que chico Que chico Porque chequi es machaqui Porque chequi es machaqui Ya Rencito Rencito amigo Rencito amigo Amigo Rencito El pueblo está contigo Rencito amigo El Perú está contigo Y que ese pueblo Me recuerde Me recuerde Me parece que esa canción Lo que le falta Es decir más Tato Gucci Porque me muero Que dice Tato Gucci Tato Gucci quiere decir Le falta el pegajo Si no sería un mundial Tato Gucci Tato Gucci Porque crees que las canciones Que repiten Repiten lo mismo Pega Gasolina Toma gasolina Toma gasolina Reggaetán 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 Y toda la noche Vas a cantar A estas alturas del año Creo que un cambio de look Que no me vendría mal Hoy cinco años Con esa clásica línea Al costado Hoy mi cabello rojo Creo que llegó el momento De cambiar e impactar Aprovecha Que el verano chica Desención Atriban Esa es la mejor época A estas alturas del año Se me acabó la paciencia Carloncho Te lo juro Que ya no soporto a mi flaca Es una renegona de primera Celosa Me estresa todo el día Me joroba Bueno dice otra cosa Mañana tarde y noche Así que Carloncho De verdad que estoy desesperado No es que llega un momento En que tú No es que sea mala Ni si no Que ya todo te moleste La otra persona Porque ya llega un momento En que se han estresado Cuando algo Cuando alguien te gusta Así esa persona De repente en ese momento No sé Sea chinchosa Te vas a querer reír Porque quieres estar Con esa persona Todo el rato Pero eso es al principio Renzo No confundir la ilusión Con la convivencia No necesariamente De vivir bajo un mismo techo Sino convivir en el día a día Nosotros acá tenemos Una convivencia laboral Entonces Igual En el tema de parejas También hay una especie No necesariamente De vivir ojo Pero hay una convivencia diaria Entonces ahí ya va cambiando Ay jeje El chiste A estas alturas del año Creo que ya merezco Una buena borrachera Hasta que se me olvide el nombre Carloncho Hace mucho que no bebo Porque mi flaca Todo el mundo Toda la flaca Yo creo que la gente Busca pretextos A estas alturas del año También A estas alturas del año La gente busca pretextos Mi querido Rencito Quiere su pretextito Mi querido Rencito Cualquier sajero Un sajero Para Para que en verano Tengan su equilibrio En el mundo Mendigo de amor Librio en el mundo Mendigo de amor A estas alturas del año A diferencia del resto Que está pensando en dietas Ya puedo pensar en pecar He seguido estrictamente Carloncho No seré agarradazo Ni cuerpón Simplemente me gusta correr Hacer mis fierritos Cuando pueda Estoy menos de mi peso ideal Así que tranquilo Carloncho No creo que en dos meses Me voy a ir al abandono Tampoco quiero ni lucirme Ni vender Ni marcar mi cuerpo Simplemente estar bien Conmigo mismo Así que voy a tragar En diciembre Pero también cuidado 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 En un mes uno puede subir Todo lo que ha bajado En todo el año Te puede subir uno a mes Déjalo de comer Eres invidioso No, pregúntale a los patas Que hacen físico Que está el frío hermano A los que hacen físico Igualmente tonen No, se bajan de peso Taito, taito Para la competición Y después En un fin de semana Se pueden subir tres A estas alturas del año Es la mejor época Para poner mi tienda de ropa Por internet Carloncho Tengo una platita Y tú sabes que en navidad En fiestas nadie pierde La navidad La navidad Ya, tú que estás lejos Mira, yo tengo acá la vaina Sin duda la navidad Pero la navidad Siento la nieve Aquí está el congelamiento Que tenemos aquí No, me interesa este comentario Estas alturas Bueno, yo creo que Estas alturas del año Es un poco difícil Era que armes tu Facebook De vender ropa Desde septiembre Pero yo creo que Sí, pues recién En este mes se prende También Proyectos de negocio De verano Había nada de proyectos de negocio De navidad Porque no llegas Dependiendo Salvo que no llegas Ahorita Yo te apuesto Que ahorita me compro Un montón de cosas navideñas Me pongo en la esquina Y vendo todo Sí, pero lo que pasa Es que claro A la loca Pero cómo hacer la logística Por eso te digo Planeadamente O sea, de otra manera Porque también No, no, no Te juntaría Y si me llamas Rezo, creo que voy a empezar A sacar la vuelta A Jennifer López Porque la chica Del video de Tato Gucci Hermano Qué bestia, hermano La han pintado La han modelado O qué Ah, no sé Yo por la mañucería Por la mañucería No por la mañucería Por la música No, no, yo sí No, eso sí, lógico No puedo ser hipócrita Porque tú eres caleta Pero yo no No, tú eres así Al aire Está el Tato Gucci Ah, no, perdón Ay, ay, ay Mi querida recita Mi recita Windows Loro Oiga mi recito Windows Loro Sí, sí En mi recito Windows Loro Soy yo Ay, ay, ay Ya Dice Cómo explicarle A la conciencia Que esto fue mi culpa Cómo decirle al corazón Que tú no volverás Hacer saber a mis ojos Que no te verán nunca Cómo explicarle A mi boca Que no la besarás Y no es que muera Porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso Es como vivir sin razón Y si tú supieras Cómo me duele el proceso De olvidarme de tu cuerpo Me destroza el corazón Créeme un poco más Te lo suplico Recito Winder Dígame licenciado Licenciado Gracias Muchas gracias No hay de quesos Nomás de hierbas ¿Te encanta? A la selguita A la oregana ¿Cuál es el tema del día? Mi dicharachera Mi cunda Muy pícara Marianita A estas alturas del año A estas alturas ¿Qué quieres hacer a estas alturas del año? Marianita Por favor ¿En qué situación te encuentras a estas alturas del año? A estas alturas del año Solo quiero que llegue diciembre Para comer mi panetón con mantequilla No, pero lo puedes comer ahorita No, pero Ahorita ahorita Va a ser la esquina Ahora, si te pones a pasar Es cierto No, no, pero yo puedo ir a la esquina Tranquilamente Su panetón con mantequilla A ver Si no es problema Por favor Ah, bueno, si acá Claro En la paradita venden Además Por favor Pero tú ¿En todos lados? Yo sé que en las cientos comerciales De repente todo el año Pero en la caída ¿El panetón? Sí Hermano, ya empezó la campaña de octubre Y tú en los comerciales de tele No ves tele No guasapea No llegas a la esquina Acá las señoras que te venden su panetón Que van a salir unos Los almacenes de skin, hermano No, porque yo sé que en los almacenes Hay de todos los abarrotes Pero digo Pero yo no sabía Pero tú qué crees Que el panetón te lo venden El 15 de diciembre Te lo venden Anda, anda No pasas por el supermercado Te digo que en el supermercado Pero inclusive en julio También te lo venden Los panetones se han cambiado Porque los panetones ahora Los vuelven Para el 28 de julio Vuelven los panetones Por eso te digo Pero en julio sabía que Y en octubre sacan una edición chiquitita también Ah, sí No bajaron Ahora, en julio cae mucho más rico que en enero El panetón Por el invierno, la temporada Por el paletón A esas alturas del año Mi querido Rencito Winter Tú, por ejemplo Yo, por ejemplo A esas alturas del año Carlonchito Estoy decepcionado Estoy deprimido Porque quería haber Empezado pues el año O sea, o terminado el año Mejor dicho ya Encarrerado con el deporte Cosa que ya Enero, febrero, marzo Pues me veo como la mantequilla Pero con este tema De lo de la dislocada de hombro Que me metí Y pues ya tengo un par de meses de par Así que en realidad voy a ir ¿Pero cómo te vas a ir lo que haré? Es muy chistoso lo que te ha pasado Pero es que no sinceramente Carlonchito Es que es chistoso Y en televisión nacional Lo que tú quieras Pero lo que pasa es que Recito, nosotros caminamos Sí Y prácticamente tú eres un rumano Pero eso no tiene nada que ver Fierro que ves Te das 80 vueltas Eso no tiene nada que ver Eso que no sé Ha sido nervio Pregúntale a un traumatólogo No, pregúntale a un traumatólogo Jugando partido Te mete en hombro Te tropezaste Y se te sale el hombro Claro, no te puede pasar Recito, yo puedo bajar esa escalera Me puedo romper el tendón Y aquí Claro Pero son cosas que Es más Lo que más me da que hacer Es que yo ya había venido Como yo vengo caminando Porque agarraron el estilo de caminar Ya, ya Ya venía yo todo afiladito Porque justo entre la radio Y... Es que Renzo Justo cuando has sido ahí Tú ya estás en tu mejor momento De entrenamiento Sí Ya se las escaleras Solas tus videos Y en la primera te rompe O sea, es que es como que Es como que tú ves un boxeador Pa, pa, pa Practicando Y entra en la pelea Y te meten un puñete Y te noquean Exactamente Pero yo no soy un Digamos, un boxeador profesional Si fuera el Simil Yo no soy un boxeador profesional Yo no me veo No, aquí estoy haciendo el ejemplo Es que Renzo Te veo tu video A ver las escaleras Ahora acá Y yo te veo Y seguramente que lo haces Ni siquiera puedo mentir No puedo mentir Yo he visto O sea, ni siquiera para que sea finta Porque no es cosa de hacer un video Y finteando Ah, no, claro Yo lo he visto Rencito que me damos por la esquina Veo una barra Y se sube La pasada casi le pegan Porque era una barra Pero de chocolate Una barra de chocolate Y la pasada Una barra pero de la U Y te le tiró un puñete Porque eres de alianza No, pero escucha ¿Sabes qué pasa? Pero haces Y a la primera en televisión Ay, ay Pero lo que tiene que ver en televisión En televisión Sale el roche Era por los niños en la teletón En realidad No, pero no lo paga Para los niños Era por los niños en la teletón Pero si no yo A mí no me estaban pagando Por estar ahí Yo no estaba yendo No, ya lo sé Claro, como a nadie Ni estaba haciendo un casting Para entrar en esta guerra Ni mucho menos Yo simplemente estaba yendo Porque a mí me habían invitado A compartir por los niños Pero a eso me refiero Pero Renzo Ahora, lógico Justo ahí te pasa Ahí era tu oportunidad Que digo Oye, que deportista Renzo Cosa que reafirmas todo Yo no estoy en época Para esas cosas No, Rencito Pero lo que yo te digo ¿Tienes deportista o no? A todo deportista Es como que tú Yo no me dedico a la competición Y nadie es profesional De la que sale Por el amor de Dios Si tienes años entrenando Tienes años en el gimnasio Tienes años Yo en realidad Ahora Ahora No, no, no Ahora la diferencia Y por eso algunos se lesionan Son boqueteros Manos Algunos se lesionan Pero ¿Sabes cuál es la diferencia? Es que no tiene que ver Con cuestiones de resistencia De tu cuerpo Tiene que ver con una mala Una mala postura Y ya está Eso es un infortunio Claro Justo te pasa en ese momento Yo soy más salado Que en nalga de sirena A eso me refiero Que tú sales El boxeador Pam, 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 pam Su soguita Que ve el video Ya Entra la pelea Si se va a meter Pum, un puñete muere Mira cómo soy desalado yo Mira Eso es lo que me da cólera Mira, ¿sabes qué? Me pueden creer que a mí Me da más cólera que a ti No, a mí me da más No, a mí Porque Este desalado es sin más No, escucha Me da cólera Habían pasado ya dos meses Por ejemplo Ya, ya me compré Todos mis suplementos Para empezar a entrenar Ahora sí Entrenar Listo para volver a entrenar Bueno, no entrenamos brazos No importa Vamos a hacer piernas Piernas Vamos, mola podrida Vamos, estoy contigo Mola podrida Ayer se me putrefactió la muela Ya no puedo hacer deporte Por lo menos hasta que se me termine De curar el eso Que serán unos 10, 15 días O sea que mis suplementos Todos están ahí Y los tengo mirando Por las puras Y ahora llega diciembre Y vas a tragar Llega diciembre Y voy a tragar Enerito Enerito conmigo Enero vuelvo Soy libre, mami ¿Qué vas a volver? Bebé, bebito, bebé No vas a volver Bebé, soy para ti A partir de enero, bebito No vas a volver Bebito, soy para ti, bebé Mira, un verano atrás Me lo has dicho, te creo Este verano no vas a volver Vuelvo No vas a volver No vas a volver Pero por lo menos 15 días Voy a estar contigo 15 días, bebito No vas a poder Pero 15 días Voy a compartir contigo Salimos de acá a la radio Salimos de acá a la radio Eso sí Hacemos de esto 15 días Hacemos de todo, papi 15 días de todo, papi Miran nuestra cama Y todos Bebellita De Puerto Rico Colombia Lo iluminati Bebellita Karol G Ua, ua, ua Bebellita Oye, Carlonchito Una pregunta Carlonchito Don Comilón Don Comisola ¿Te puedo hacer una pregunta espectacular? Don Comisola, señor Soy una persona Live Live? ¿Pero qué cosa? Humberto Live Ah, no, está bien Está bien Este Don Don Jaimico Escúchame ¿Tú te imaginas, Carlonchito Estar en el Caribe Caribe? ¿Y que solo te haya costado destapar una K.R.? ¿Qué? ¿Cómo, cómo? ¿Qué? ¿Qué, Kiko? ¿Cómo, cómo, Kiko? ¿Qué? Sí, K.R., K.R. celebra sus 30 años regalando dos paquetes dobles al Caribe, K.R. celebra sus 30 años regalando dos paquetes dobles al Caribe, mira, además de Playstation 4, televisores, bicicletas, miles, miles de K.R. y mucho más. ¿Cómo? Ah, su Juan, que voy a esperar el sorteo. Ah, no, 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 con el sorteo tranquilo, no voy a explicar, no voy a explicar, no voy a esperar el sorteo. Tranquilos, chicos, tranquilos, por favor, yo sé que ustedes son muy desesperados, solo estaba tu carrera de 450 mil litros, de dos o tres litros, encuentra tu tapa ganadora y listo, ganaste. Ya vengo, Richito, wey. No, 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 Carlonchito, no, no. ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? A traer a la oficina un documento. Ahí viene pasadita, como no me ves, me voy a traer mi KR. Pues no, señor, acabandito el programa te va, por favor, Carlonchito. Ah, ya, que quiero mi premio. Ah, entonces entérate más en el Facebook KR Perú Oficial y en www.tupremiokr.com. Ya lo sabes, corre a tu bodega y gana con KR, el sabor de la vida real. Gracias, KR, por estar con el show de Carlonchito. Aquí en Moda te mueve con la música que está de moda. Último bloquecito, ¿cuál es el tema del día, mi querido Rencito? Guindalano, que no te importa absolutamente nada, cuando ya me... ¿Qué pasa, Carlonchito? Me congelé, me congelé. ¿Te congelaste? Llega a congelarme, ya, Diego. Oye, a estas alturas del año... ¡Oy! ¡Qué, Monse! Lo que pasa es que, Marietta, sí, bájale, me vas a terminar enfermando, Marietta. Pero queda un repetito, pues. No, yo sé que hay un olor acá, pero de todas maneras... Hay un tumbadillo, hay un tumbadillo. Pero ¿dónde será? ¿Se habrá muerto una cachema en...? Es que a veces puede servir mi aire acondicionado, Marietta, bájale, porque estoy enfermando. El aire acondicionado se ha muerto una cachema, para mí. Para mí, una cachema, en el aire acondicionado. Algo pasa. ¿Por qué? Es raro. ¿Sabes qué? Imagínate un olorcito así como cuando tú tenías 15, 16 años... Ya. ...que era medio cuchica, y de repente te ibas a jugar a partir y regresabas y te sacabas la media, así. ¡Fonsi! Apesuñida, apesuñida. Es una cosa medio rara. Apesuñida de romperte los chiquitos. ¡No te mientas que él nunca te hará el amor como yo, como yo! ¡No importa tu secreta aquel corazón cuando mi boca se perdió en tu piel! ¡Está precioso! ¡Precioso! ¡No hay amor, no hay amor! ¡Es imposible que te quiero como yo! ¡Uy! ¡Está la gota maranita! ¡Está cantando, está cantando! ¿Y este pato es el verdadero ejemplo a los chiquitos? A estas alturas del año, Rencito Winder... Yo quiero, Rencito Winder, firmemente, firmemente, Rencito Winder, que merezco descansar. Como todos. De verdad que sí. Unos días de vacaciones, no le pega mal a nadie, ¿no? Recuesta. Ahí está Marita, Marita. ¿Cómo es, Marita? ¿Cómo es? Saca que no tiene nadie. ¡Ay, ay, ay! Pensé que te gustaba la chicha nomás. No, también otro tipo de líquidos, también. Pero es un azúcar, es un azúcar. Tíralo unos solcitos a leer. A ver, por favor. Tíralo unos solcitos a leer. Tíralo unos pesos, unos doblones, unos doblones. Ahí está. No, no, Marita, tú no es televisión, Marita. No, y a la televisión con sensualidad también. Dale, dale, ¿ah? Tanto así, a estas alturas del año, ya no me importa nada que en el programa. Ya hagan lo que quieran. Marita, cuéntame un chiste. A ver, a ver, a ver. Uy, Dios mío, estás tan arriesgado, estás tan arriesgado. Estas alturas del año, ya llévate todo, si quieres. De oferta, pues, ya, ya. Toda la tienda renovamos. Ya, ya, ya. Ese mes no te digo. Eso es lo que pasa con el bendito último mes del año, pues. Ya, llévate todo, si quieres. Eso te estoy diciendo. Haz lo que quieras. Ya, Marita, cuéntame chistes. Ahí está. ¿Seguro? ¿Estás seguro, Carlonchito? ¿Estás seguro? Porque de repente hay gente que no tiene un baño cerca. Dice que una señora empieza. Dice que una señora empieza. Porque es una profesión, la mía tiene todo ya preparadito. A ver, a ver, a ver. Dice que una señora empieza a llorar. Ay, señor, policía, policía. No, no se está entendiendo muy bien. Policía, policía. Marita, espera, a ver. Dice que una señora empieza a gritar en la calle. A gritar. Policía, policía, por favor. Por favor, mi hija se ha perdido. Uy, a ver, señora, a ver, dígame, por favor. ¿Cómo se llama el niña? Esperanza. No, imposible. La esperanza es lo último que se pierda. No, pero... Tipo Chalordí, tipo Chalordí. Te das cuenta que ya el programa me importa un poco. Ya, tengo otro, tengo otro. Porque es un chiste como decir, oye, tengo una primicia. Ay, tienes agüita de coco. Es un chiste que eso lo sabe, pero hasta mi vieja. Otro, 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 otro. ¿Ustedes saben cuál es el hombre más manso del mundo? ¿El hombre más manso del mundo? El hijo de Superman, porque es Supermancito. Me imagino que eso vas a decir. Sí, está bien. Correcto, señor. Veinte puntos. Muy bien, muy bien, muy buena, buena. Pero no me importa nada. Sigue, malógrafo. ¿Cómo se ríe un ojo? Ahí sí me agarró. Ahora sí quiero... Me hace sorprender. Oye, por favor. ¿Cómo se ríe un ojo? Como Jonathan. Ojo, 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 ojo. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Muy bien. Jóven, he estudiado, he estudiado. Uy, qué divertido estos chicos, de verdad. Oye, chicos, una pregunta. La última ya, la última. No, ya, ya, Carlonchito, Carlonchito. Con eso, con eso ya. Cuando terminó el ejercicio ya, sentí que me envejecí 600 años. Espérate, espérate. No tienes razón, Renzo. No puedo renegar, porque tú me has dicho que podía hacer ella lo que quiere. Mi última oportunidad, mi última oportunidad. Los chicos son unas porquerías. Ya, por favor. No puedes renegar, Carlonchito. Mi última oportunidad. Un joven talento peruano. Esta que te encanta porque es tu superhéroe favorito. A ver, a ver. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde se sienta Batman cuando va al baño? ¿Dónde se sienta Batman cuando va al baño? Bueno, la sé, pero no te quiero perjudicar. ¿Dónde? En el váter. O sea, ¿entiendes? No, tú dijiste que le ibas a permitir. Pero está malogrando el programa. Es más, yo solo complemento. ¿Y qué cosa crees que le dijo el water a Batman? ¿Qué le dijo? Soy el único que conoce tu baticueva, bata. ¿Y qué le respondió Batman? ¿Qué le respondió? Sí, la guata ponía. Y se me está poniendo. Un batitrozo. Un batitrozo. El batijajai, le metió el batijajai. El batijajai. El batijajai, hermano, mío. A estas alturas del año ni loco compro un teléfono nuevo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué, Galoncho? Porque todos los amigos de lo ajeno están al acecho. Oye, eso es cierto. Sí. Bueno, sí, pero ahora, ayer la policía demostró que sí se pueden hacer las cosas. Ayer, lamentablemente, una noticia triste para todo el Perú. Que todo el mundo lo ha visto. Una noticia triste que mataron a dos policías. Y es más, un policía vio a alguien sospechoso. Y ese sospechoso, efectivamente, era un delincuente. Y le metió a... Es como que si alguien para un auto para pedirle sus documentos, baja la luna y te matan. Horrible. Al ver esto, otro policía empezó a querer ayudarlo. Pero lamentablemente también pasó lo mismo. Pero qué lindo, no me refiero al hecho, para que se entienda mi cosa. Qué lindo que todavía tengamos superhéroes reales. Lindo porque en honor a lo que ellos juraron, ¿no? A defender a nuestro país, a protegernos, lo hicieron. O sea, murieron por lo que se les encomendó. Nadie quiere que pase eso. Nadie quiere. Y menos a manos de estas lacras. Entonces, pero ellos lo hicieron. Pero lamentablemente vivimos... Esa es una realidad. Lo hicieron, pasó, sucedió. Y la policía ayer también hay que reconocer cuando lo hacen bien. Hicieron un plan de cerca. Es como que salieron hasta indignados, diría yo. Todo el tipo de... Las operaciones, las divisiones que hay en la policía. Y llegaron prácticamente a capturar a estas lacras. Y que esperemos que no las suelten, ¿no? Y yo me imagino que les va a ir como en feria. Y claro, también su osito comino. Su osito comino. Ahora, yo les digo una cosa, chicos. Acá, sin el ánimo de hacer editorial ni nada. No, no, claro. Ni alargar el programa. Yo les quiero decir una cosa. Ayer, el jefe de la policía dijo algo que me pareció extraordinario. Y que dijo... Ayer, gran parte de lo que hemos conseguido ha sido por la ciudadanía. Que llamaba al 105 de manera responsable y no hacer chistes ni bromas. Porque eso tú tienes que enseñarle a tu hijo, a tu sobrino, a tu hermanito. Y no agarra el teléfono para jorobar a la policía. Entonces, la gente se concentró. Y han dado datos precisos y cayeron por los datos precisos. Me encanta, me encanta. Entonces, esto quiere decir que si nosotros no queremos la delincuencia, estamos hartos de que uno pueda salir a la calle, de que Maranita vaya al paradero y por robarle su celular la jalan y en la pista pasa un camión y Dios no la cuenta. Igual Renzo, por defender lo suyo, un pata saca una pistola y le mete. Igual me puede pasar a mí. Si no quieren que suceda con tu familia, con la gente que tú amas, yo creo que eso del 105 es maravilloso. Mira, así sea tu vecino, el que es chévere para ti, será chévere para ti, pero ese mente bala a otras personas de otro barro. Alárgalo. Porque así como a ti te pueden matar en el otro distrito, ¿sabes quién? En tu distrito lo puede matar la lacra que vive. Hay otra persona como tú en otro distrito diciendo lo mismo de la lacra que te va a querer asaltar a ti. Claro, que te va a querer asaltar a ti. No, que mi vecino es chévere. Alárgalo. ¿Qué vas a hacer? Alárgalo. Alárgalo. Todos vamos a vivir más tranquilos, lejos de esas lacras, Carlonchito. Por supuesto, mi querido Rensito Winder. Oye, una preguntita. Ah, ya sé por qué pasa eso, porque nunca borraste culpables. Ah, ¿sí o no? Nunca borraste. Es que tengo otro culpable, me apareció en el sitio. Ah, ya. Sí, porque era doble. Pero ya estamos bien, Rensito Winder. Tranquilamente, Carlonchito. Así que el 105, qué lindo que la gente... O sea, no es que seamos chimosos en alargadores. Si tú siempre te quejas, quiero un mejor país, más seguridad, más esto, qué hermoso. En tus manos está hacerlo, rápidamente. En tus manos. Bueno, llama al 105, conoces su vecino. Oye, este está, llama al 105 y vas a ver cómo... Entonces, eso que sea el viral. Así como el viejo lesbiano, cállate, en la calle, ¿sabes? Igualito, hermano. Igualito. Y si tienes la oportunidad, graba también, graba, para que siempre es bueno. Bueno, en el camino también te pueden matar, ¿no? Pero... No, no, no. Gracias contigo. Pero mueres como héroe. Eso también, de tu barrio. Mueres con todos y todos los balones. Sé que buscas a alguien que... Te vuelvo... Es un foco inveccioso. Ya sabes, por favor. Ay, ay, ay. Oh, increíble, Rencito. Claro, pues, por favor. Increíble. Oye, es que es infaltable, Rencito Winder, en casa. Yo siempre lo tengo, mi querido Rencito Winder, pero de la pinta. Y no va, che, mi querido Carlonchito. Y ahora, podrás encontrar su... ¡Sachetón! ¿Un sachetón? Sí, Carlonchito, con triple contenido. Y a solo un sol treinta. No, no, repite, 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 repite. ¿Cuánto dices que cuesta? A solo un sol treinta. ¿Solo un sol treinta? Sí, casero. Solo un sol treinta. Oye, tú también encuentras tu sachetón de Rencito Winder en tu bodega o mercado más cercano. Bueno, ya me voy, Rencito Winder, porque tú también quiero comprarme mi súper sachetón de Head & Showlers. A solo un sol treinta. En gapa, en gapa. No, 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 Rencito Winder, bandosa, pero de todas maneras, Rencito Winder... Pero, ¿sabes qué, Carlonchito? Lo importante es que... Sí. Lo importante es que, ¿cómo se hace esto? Que uno tiene que estar con la selección en la huella y la mano. Ahí es donde te distraías todo, porque se dice, botas una caja y se te puede caer toda la estantería. ¿Sabes lo más triste, Carlonchito? Que yo estaba práctico, la practicó. No, estaba separadito, finamente calculado, todo, todo. Y usted decía, ¿sabes qué? Me pasó como en la Teletón. Yo estaba listo ya para salir y todavía le decía a la mano. Pero es una lacra. ¡Ah, te fregaste! Rencito Winder, Rencito es el boxeador. Mira, Rencito es el típico que va a la MMA, que entrena, que rompe el brazo, que pelea, meti un cachetón, ¡pam! ¡Vamos, señor! ¡A lo más en serio! ¡Es que no pone... ¡Es que no pone...! Es diferente porque él es profesional, pe, es diferente. Pero la aboyaron, pe. No, por eso, pe. Por eso, pero... La aboyaron, pe. Él sí debería asaltar, pe. Él sí debería ganar porque es profesional, pe. No, pero la aboyaron bien rápido, la aboyaron. La aboyaron a Maizelito. Y es bravo, Maizel, ¿eh? Siempre le pegaron, pe. Un chivolo. ¡No, carotito! Un chivolo la aboyó. ¿Chivolito fue? La aboyó, pe, chivolo. Pero Maizelos sí, a la Pantera sí. A esos... Lo lapeó, pe. Y enséñame ese pasito que no sé un besito bien. A la Pantera me lo lapeó, pe. ¡Ay, ay, ay! Ahora no... Un poquito enfermito en la gargantita. Un poquito, un poquito. Hola, ¿cómo estás? Un poquito más de la gargantita, hermano, pero con gusto. Una cosa prácticamente de la pinta. Reisito, muy, reisito, muy dolor, ¿no? Muy dolor, papito. Que no le importa el oro ni... Que no le importa el improvisado. No, improvisador. ¡Ay, ay, ay, ay! Improvisador, ve, galán. Qué bueno eres, ¿ah? Y sobre todo hoy día los miércoles. Porque hoy día los miércoles... A ver, ha hecho una improvisada con llave. 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 Abre la puerta. Eres un improvisador, no eres un improvisador. Soy un improvisador, señor. Ay, Dios mío. Recién de niño hubieras aprendido. De niño hubieras... Sí, pues de niño. Si de niño te hubiera marcado para todo tu vida, ahorita serías un improvisador de primera. Es cierto, es... Es que es cierto. Hay cosas que nos marcan para toda la vida. Por ejemplo, de chiquita me encantaban los cumpleaños solo porque encontraba mi gelatina universal. ¡Qué chico! 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 Esa misma emoción sienten mis sobrinos cuando escuchan ¡Chicos! ¡Llegó universal! ¡Qué chico! Ya, tranquilo. Es que solo gelatina universal junta traición, calidad y sabor en un solo empaque que ríe hasta dos litros. Y ahora también con una variedad de postres fáciles de hacer en casa. Porque un postre hecho en casa siempre es mejor. 50 años en el Perú, 50 años en el Perú, la gelatina... ¡Es universal! ¡Es universal, mentiría! ¡Es universal! ¿De niñito o de pirañito? No, no, no. Urbano, señor. Urbano. De niñito y urbano. Hoy, Rincito Windor, miércoles de impro. Miércoles de impro, Carlonchito. Un espacio para que el mundo urbano se dé a conocer, Carlonchito. Prácticamente las distintas expresiones de la cultura urbana se encuentran en manifiesto aquí de 10 a 11 de la mañana. ¡Qué horrible habla! ¡Ay, Diego, te sale! ¡Cómo que horrible, señor! Estoy desplegando todo mi estilo al presentar. Mi estilo, pero... Ilucitado, por supuesto. Y como parte del Team Carloncho... ¡Ajá! Antes de empezar, le damos la bienvenida... ¡Recién llegadito de Ecuador! A nuestro gran amigo Jair Wong. ¡Vamos, Jair! ¡Saluda! ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la gente en moda? Yeah, yeah. Súbele, 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 súbele el Volumen que yo vengo improvisando. Con el flow muy bueno del estilo siempre voy notando. Tengo el estilo muy bueno que sale como locomotora. Con su polo de Avengers se quita la vengadora. Ahora, mi flow que sí se achora. Estamos tranquilos. Simplemente vengo pa' poner flow y el estilo. ¿Cómo está Carloncho? Mi gente que no incomoda. Y mano arriba a toda la gente que está escuchando moda. Hey, Jair te damos la bienvenida. Enfrentarse con este loco. Hay que ser suicida. En verdad te lo digo que la cosa es así. Estamos aquí bien duro y eso que no soy MC. Ay, 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 Rensito. Yo no soy MC, no soy. No soy. Soy un MC. Recién comprado. Vite clean, vite clean. Vite clean. Pero hoy, Rensito Winder, venimos con una variedad. Una variante. ¿A qué te refieres, Carloncho? Por favor, me tiene pero sorprendido. Porque tenemos invitados de gala, Rensito Winder. Oye, Carloncho, ¿qué te refieres, por favor? Invitados de gala. Invitados de gala. Deluxe. De primera. Del mundo urbano de la peta. Ay, ay, ay. ¿A qué te refieres, Carloncho? Ah, para que veas, pues, para que veas, Rensito Winder. Rensito Winder, preséntalo tú porque es tu amigo. Permíteme, por supuesto que sí, Carlonchito. Un virtuoso del Big Box. Prácticamente, los muchachos lo están investigando para ver si es que, cuánto porcentaje de su cuerpo es de cables y transistores. Hace el cambio de micro. Porque este muchacho parece una caja humana, prácticamente. Es un robot. Estamos hablando de mi hermano Trenzamán. ¿Trenzamán? Trenzamán. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Qué tal? A ver, Trenzamán, a mí no me vengas a hablar. A ver, a mí me afecto nomás. Ahí está. No, no, por el amor de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo están, gente? Yo hago eso nomás cuando me agarra la sinisiti. Lo hace natural. Sácate, hermano, no seas irrespetado. Sácate el micrófono, el efecto que tienes ahí. No, no, Carlonchito. El iPad, el iPad. Estoy desenchufado, estoy desenchufado. Te invito a que toquetees por donde quieras, no encuentres el enchufe. No, no, algo tiene que... Voy a meter mi paz, a ver. Voy a meter mi paz, voy a meter mi paz, a ver. Oye, Carlonchito. ¡Qué hermoso, Carlonchito! Ahora, y tú dirás, ah, bueno, Trenzamán, un muchacho que ha sido... Pero no viene así nomás, señor. Pero es un estafador este. Eso lo quiero denunciar públicamente. ¿Por qué es un estafador? ¿A qué te refieres, Carlonchito? Yo lo quiero denunciar públicamente este estafador. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Públicamente... ¿Qué pasó? Lo quiero denunciar a este estafador. ¿Cómo dice que se llama? Trenzamán, Carlonchito. Trenzamán. ¿Dónde está la Trenzamán, si es pelado? Ah, Trenzamán. No, no, no. ¿Qué pelado, qué pelado? No, no, no. Tengo, sí, tengo pelo, pero las trenzas ya están en otro lado. Ah, la verdad, tiene trenza, pero lo que pasa es que el muchacho tiene pelo bastante en lo que es las nalgas. Entonces, como se sienta a hacer una trenza que parece, parece el lobo feroz. No, tenía dreads antes. Ah, claro. Pero quedó la chapa, quedó la chapa. Quedó el trenzamán. Quedó el trenzamán. Ay, ay, ay. Qué lindo, qué lindo. Oye, muy bien, hermanito. A ver, hago más sonido, más sonido de trenzamán. Un sonido. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Debajo del puente había una serpiente, ¿verdad que sí? Tiling, tiling, ¿verdad que no? Tolón, tolong. Oye, Carlonchito, Carlonchito, usted hace lo mismo sonido con el estómago, pero tiene que darle su balde de pollo primero. Su balde de pollo. Empieza todito el vivo. Este trenzamán. Pero tú dijiste trenzamán. Ya, bueno, nada más. No, señor. Ha venido con todo un espectáculo. Hay más. Hay mucho más. Ay, ay, ay. Sí, porque veo a los señores y los mojarras que hacen. ¡No! ¡Que no! He venido con los burunos. Me dijiste. Tienes que ponchar. Ya pasó el chiste. A ver, vamos a repetir el chiste. Parece una muñeca Bratz. ¿Por qué hemos venido aquí con los chicos los mojarras también, Carlonchito? ¡No! ¡Que no los mojarras, no! Está Cachuca, está Cachuca. Igualito. ¿Cómo entiendes? Me dijiste. ¿Cuál es tú también, mamita? Es de la muñeca Bratz. Samanta. Ah, nuevecita es Samantita. Es de Monster High, de Monster High, de Monster High. Samantha me ha conocido como la High. La High Hew. La High Hew. Porque es una muñequita, porque es linda. Por si te digo, una bellecita. Samantita mañana queremos que vengas también, ¿ya? Ya que no venga Lucecita. Ya que no venga Lucecita. Ya que no venga Lucecita. Más chibola, más chibolita. No, no frescura. ¿Tienes Samantita ahí, tío? No, no estás en el carril. No, ya, estás en el carril. Lucecita se enfermó y nos han mandado a esta muñequita. De verdad que sí que veis eso, Carlonchito. La noviecita de Chucky justo venía. Que lindo, me encanta, de verdad. Me encanta. Pero bueno, hay que hablar, señores, con lo cual. Permíteme. El Grupo Guaira. Guaira Beats. Guaira Beats. Guaira Beats. Guaira Beats. ¿Y tú dirás por qué Guaira Beats? Vamos a conversar acá, por favor. ¿Qué subes los Guaira Beats, chicos? Guaira Beats. Guaira Beats. Somos un grupo que hacemos fusión. Ajá. Como el beatbox y con instrumentos andinos. Beatbox con andino. Lo máximo. Tienes que grabar eso, Samantita. Beatbox con andino. Qué bacán. Hoy día que nos sentimos más orgullosos. Pueden hacer algo, chicos, antes de decir, para el toque nomás. La del cóndor, va. Va. Guaira Beats. Tienes que grabar. La de miércoles. Vamos a hacer un café para acá. ¡Suscríbete al canal! 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 no te puedo hacer una batallita con mariana solo en este en esta intro solo yo te hago una batallita con mariana puedes hacerlo o no claro muy bien más bien este más bien este cigarro métele tres soles de alegría por favor bueno me presento me llamo sumeria le gano marianita porque ha llegado la rapera seria la que la va a llevar a miseria yo soy una rapera real ella es rapera de feria yo voy a matar todo su organismo tú sabes que cuando improviso yo causo un sismo voy a hacer que con mis rimas sea como cuando un cura hay habla y hacerle el exorcismo así de simple y sencillo es que cuando improviso siempre me levanto y saco el brillo yo tengo todo el argumento ella tiene la pose y yo tengo el talento oye carlonchito que sensualidad como sabes de la intimidad de marianita porque ella tiene la pose es que todos lo saben ya todos la conocen nooo esta chica este es Yasuri Yasuri Yamile Yasuri 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 Yamile que super parece un deporte pero espectacular carlonchito pero en ese momento lo que estamos debatiendo aquí era necesidad de estar siempre conectados con los megas para no perdernos ninguna notificación correo etcétera 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 carlonchito bueno la vez pasada llegué a mi casa con todo el traficazo y cuando llegó 9 de la noche tú sabes que todo el traficazo si tenía que llegar a otro lado a dejar un documento me la perdí renzo por no entenderme ah pero tranquilo tranquilo asosiegate asosiegate carlonchito porque encontramos la solución ahora con claro triplica los megas de tu bono por recarga de 5 soles y es muy fácil recargas aceptas el mensaje que te llegará y por 5 soles triplicaste tus megas por 4 días por 5 soles triplicaste tus megas por 4 días fíjate 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 lo único que me queda decir es gracias claro tú también acepta triplica compre pago chévere ya sabes cambia a claro al 0800 00200 vale hasta el 31 de noviembre 2018 por carga de 5 soles mas info en claro.com.pe carlonchito muy bien cambio a claro o cámbiate a claro o sea cambio a claro no me conviene porque están pagando para que la gente esté en claro que te cambies tú a claro no dijiste cambia a claro no no se va a cierrar no, no se va a llegar una letra cambia a mí ¿ están obligado tu hay guerra sí o no?, ¿Hay guerra sí o no, por Scanlonchito B ¡¡¡¡¡¡¡ito väl story!! No, pero ya estamos en Vivo está con todo está con todo mejor Vivo de nosotros es marianita con todo el juguetazo que se mete porque ahora lo que tenemos es agua a guayra beats guayra beats junto a trenza man aron well aron well trenza man aron well y nuestro amigo ya ir y nuestra amiga su maria sumario restaria de la multiplicaría sumeria está con hueco la sobrinita del aro por eso la apuesta propósito por supuesto la gran presencia del cigarro también que siempre se hace presente el cigarro que ha venido también hermano con el oxidado del flow hagamos algo más con guayra y que una canción 7 por ejemplo la anaconda que es peruano podrían separarse de todas maneras y los amigos y también a la gente de comas como guayra beats llegará beats en los muchachos ponemos y que la gente va haciendo este su como en su beatbox va a ver guayra beats anaconda sonido estéreo en tu cerebro pero no salvando en el nuevo milenio alma mente y corazón en todo lo que hacemos ahora todos juntos como inca celebremos oye que bacana me siento orgulloso de ser peruano por dios con guayra beats sumeria 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 la hija de samara sumeria sumeria y ya ir ustedes van a hacer unos bits algo hacemos el bit va y ellos van a ir improvisando usted rezo puede entrar también a porque perteneces al programa con tanto talento yo estoy más bien disfrutando vete esa mancha recita winder vete esa mancha hoy estamos en los miércoles de improvisión especial porque este programa salió número uno en todo el perú señores por favor este bloque apoyando los nuevos talentos de barrio que lindo que nos lleves el ferrando de la nueva generación el nuevo ferrando esto tiene que grabar esto tiene que grabar por dios a ver como era la que más o menos están haciendo hace un ratito así por favor tal eto peruanos señores si se quiere Oh, 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 aquí llega Yair Siempre rompiendo freestyle por 1-0 Con los White Abits Condensa mami, letra bien un diván Para que entiendan como yo soy Igual que Chazam, tam, tam Que se escuche toda en esta rima Para que entiendan como llego siempre en la tarima Para que sepan como mi flow siempre se imagina Estilo muy bueno, lo que en la calle se margina Pero nosotros somos de barrio Y también en la rima siempre demostramos vocabulario Somos aquellos que en vez de ser sicarios Juntamos la planta y compramos los diccionarios Es extraordinario todo lo que aquí hacemos Porque siempre a la calle es a donde pertenecemos Tenemos siempre una gran mentalidad Para demostrar que el peruano sí tiene calidad Este flow peruano que sale desde la calle Y hay gente que no comprende ese detalle Que se respire este aire Que estén los rafiris y también salen los flyers Yo me siento muy contenta Del rapero que no intenta El que tiene en el corazón El flow, el talento y no aparenta Yo estoy de rar de moda Y me siento piola Quiero aprender a hacer más b-box Y manejar la consola con toda mi gente Olvidamos el pasado y vivimos el presente Carloncito fue, ya no dio la fe Tú sabes que siempre representando a la mujer Siempre aquí trapeando Porque lo que tenemos que crecer Y mirar el amanecer Y mirar lo lindo que es la vida Siempre haciendo todo decidida Y diciendo que Dios nos bendiga Ahora vengo yo representando al show Tú sabes que para esto no necesito dembow Lo hacemos rápido, también es low Tú sabes que con esto a mi sobra de flow Lo hacemos rápidamente y se siente Tú sabes que lo hacemos pero súper diferente Aquí se encuentra Guayra B Presente con mi hermano Trenzaman Metiéndole caliente ¡Qué buena! ¡Métele caliente! Con este flow muy bueno que siempre va potente Tenemos el poder de la mente Y le ponemos corazón Eso no se hace diferente Eso es lo que se siente Todas estas líricas muy buenas Que son las que se presenten Está la plauta y también la guitarra Y este que las letras muy bien aquí las agarra Así que esto es el talento peruano Esto es lo latinoamericano Lo tenemos en las manos Porque el arte es lo que hace que se sienta el ser humano ¡Ay, ay, ay! ¡Por el chico aplauso! ¡G, G, G, G! ¡Qué orgulloso! ¡Te amo, Perú! Ahí está, gracias, Renfanda, nomás Oye, ¿verdad? Oye, qué lindo Qué orgulloso siento hoy Este es uno de los mejores programas Que he hecho a lo largo de toda esta historia ¡Ale, un aplauso! Porque yo todos los días vengo Me siento en la cabina y me divierto Pero hoy he notado algo diferente Siento como que el pecho que se me hincha Yo sé que un poquito de subir peso En la tetita me ha crecido Pero me siento ¿Saben cómo se llama eso? Se llama orgullo ¡Orgullo! Entonces, siento orgullo Orgullo por la señorita que ha venido Qué linda es Qué talentosa Por Yair, que lo quiero un montón Por ti, Rencito Por estos chicos maravillosos De Guayravit Por nuestro amigo Trenzamán Por... Tienes el... Aron Vito Aron Well Aron Well Aron Well Voy a apuntar tu nombre Porque es bien difícil también Aron Well Por favor, presiona a los muchachos de la guitarra Por favor Por Aron Well Lito Ramos Pablo Cruz Y sí, nuestro objetivo es que la gente se sienta orgullosa con nuestra música Y tratar de renovarla, ¿no? Con ritmos urbanos, que es el beatbox, esta fusión Para que nos pongamos orgullosos Vamos a hacer algo A mí me gustaría... Manda tu correo a Darian y deja de estar jorobando Me gustaría, así como yo lo digo fuera de bromas Bueno, acá bromeamos Todos ustedes son súper talentosos Y de verdad me gustaría que la gente mía un audio en este momento Para que escuchen Y para que ustedes sepan que lo que estamos diciendo es una realidad Que a la gente le ha encantado Manden un audio, por favor, en este momento, muchachos Se lo voy a agradecer un montón Para que los chicos sientan que hay un cariño especial por lo que han hecho Y hay que sentirse orgullosos por todo lo nuestro What's up 98912 Aaron Well, ahora sí lo dice bien, ¿no? Aaron Well, hermano, por Dios Aaron Well Aaron Well, a ver qué dice la gente ¿Qué dice la gente, pero no cualquier gente? Le doy muchas bendiciones a estos muchachos Son el orgullo peruano Y lo mejor es que hacen música peruana ¿Me das cuenta? No hace música de otros países, no Hace música peruana, compadre Mis ojos se llenan de lágrimas Que vive el Perú, carajo No, tampoco te radies, mano No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tiene sazonada Está sazonada Excelente, Carlonchito, ¿ah? Me impresiona qué talento tienen estos muchachos, ¿ah? Muy bueno Excelente, excelente Gracias, gracias Muy amable, gracias Comentarios de la gente Señoras Luchito Gracias, gracias por haber traído a esas personitas Están maravillosas Que demuestran un talento peruano cada día Y nos sorprenden a nosotros como peruanos Que ellos pueden dar más de lo que ya saben en su cabecita Besos Buenazo, muchas gracias Oye, la gente está aquí se manifiesta Super talento de los chicos, ¿ah? Mis felicitaciones Un saludo de aquí de Santa Anita Estoy trabajando a full Sigan muchachos para adelante Guayra Beat Lo mejor, ¿ah? Lo voy a comenzar a seguir Muy bien, ahí está Gracias, hermano, gracias Lo máximo, Carlonchito Lo que están haciendo los muchachos, ¿ah? Buen programa lo que están haciendo hoy Y apoyando siempre a los muchachos Muy bien, muy bien Ahí está la gente, se manifiesta, señores Muy bien, muy bien hecho Representando al Perú Ya me olvidé que Perú perdió Que ha... Muy bien, muy bien Ahí en la tarima Ahí está lo bueno Para acá no hay tarima No hay tarima, no hay sonso tampoco No hay tarima, cabine Acá no hay tarima Esa vaina, me hay cabine Hola, Carlos Saludo a tu gente que tienes allí De verdad que los felicito Tienen tremendo talento Aún no siendo peruano De verdad que escucharlo Me eriza la piel De verdad que tienen tremendo talento Y calidad Calidad de personas que son Muy bueno Acá la gente los quiere Muy bien, esa es Wow, Carloncho Me he quedado recontra fascinada Qué buen trabajo En serio Felicitaciones muchachos Y que vive el Perú Carajo Vamos ¡Adiós! 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 ¡Adiós, señoras y señores! Carlonchito, buenos días Excelente, Carlonchito Muy buenos chicos Tienen futuro estos muchachos Y gracias Te damos las gracias, Carlonchito Por apoyar a estos talentazos Carlonchito Bendiciones chicos Éxitos Gracias a los muchachos Que nos traen su talento Por Dios Hola Carlonchito Hola Radio Moda Bueno, sí Es mucho talento Mucho talento Y bueno, pues Yo soy cantante Ya quieres Vengan a la radio El otro miércoles Con cariño Ya me estás metiendo Tanto flor Acá me vengan A la radio Que pongo tu canción Buenos días Buenos días Para todos Felicitarlos De verdad Por todo lo que hacen Es lo máximo Pucha Que viva nuestro Perú En serio Muchas bendiciones Para ustedes Mis muchachos Y para adelante Ahí está Un comentario más Por favor Buenazo Buenazo Este Cantaron hermoso Felicidades Es un orgullo Todo esto Muy bien Muchas gracias Vamos a regresar Vamos a regresar No te vayas Marianita Que allá viene tu mención Ay, ay, ay Qué buenazo Vamos a regresar con más Pero antes Marianita Tiene algo importante Que decirnos Marianita Sí Sí, Marianita Porque hay cosas Que nos marcan Para toda la vida ¿Cómo por ejemplo qué? Por ejemplo De chiquita Me encantaban los cumpleaños Solo porque encontraba Mi gelatina Univertada Esa misma emoción Sienten mis sobrinos Cuando escuchan Chicos Llegó Universal ¡Yay! Qué gisco Sí, gisco Es que solo Gelatina Universal Junta tradición Calidad y sabor En un solo empaque Que rindas a dos litros Y ahora también Con una variedad De postres fáciles De hacer en casa Porque un postre Hecho en casa Siempre es mejor 50 años En el Perú La gelatina es universal Regresamos con la despedida En la parte final No se vayan No se vayan No se vayan Rencito Hoy hemos tenido a Guaira Hemos tenido a estos Big Boxx Pero de la pita Por supuesto Esto prácticamente Cuando van a una discoteca No van ni a Platinum No, van a Vox A Vox Claro Aaron Wells Aaron Wells Aaron Wells Es el de Orson Claro Aaron Wells y Trenzamán Y Trenzamán Y los chicos de Guaira Bits Además Lógicamente acompañados Y engañando también Nuestro gran amigo Beyer Wong Nuestro gran amigo En cigarros Nuestra amiga A ver, ¿cómo se llama? Sumeria No Qué lindo Resteria No me pidas el Facebook No, no, no De frente te pido Whatsapp De frente te pido Whatsapp A mí me ha encantado Sumeria Ven Sumeria, por favor A ver, por favor Sumeria Sumeria con hueco Sumeria está con hueco Chira La experiencia Por eso hablan Claro Uy, esta chica es de armas tomar Carlos Chicho Es de armas tomar Al mí no me da esta chora Si yo tengo acá mi sobria Marianita ¿Quién es Marianita? ¿De fin? ¿Cómo? ¿Ello es Marianita? Marianita, padre ¿Quién? A la finta A la finta A la finta Para un pecho Para un pecho A la fin Dale ¿Es el pecho o es sandía? ¿Cómo? Sumeria Tranquila De una pierna Marianita salen dos Sumeria Por lo menos tengo No leías No leías ¿Dónde está la gente Que pide batalla? Bueno, ella lo quiso así ¿Dónde está la gente Que pide batalla? Sumeria Sumeria Saca la línea Nomás por el tamaño De la pierna Sumeria Con una pierna Marianita salen dos Sumerias Por favor No leías Por favor No se aloje Me pongo muy nervioso Bueno, quiero tocar mi flauta ¿Qué? No, que me pongo muy nervioso Señoras y señores Mira, si nosotros En este momento Recibimos 300 deditos arriba En el Whatsapp Hacemos la batalla Entre Marianita Y Sumeria Sumeria, señor Sumeria con hueco 300 deditos 300 deditos arriba Hacemos la batalla A ver, ya hay una impro pidiendo que la gente vote para que haya una batalla Que la gente mande su dedito arriba en el Whatsapp Dale, dale, dale 9891211 Yeah, 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 yeah Cómo está toda la gente Aquí ya llega el nigga Hay cosas que yo hoy día les diga Para que el micrófono también bendiga Si quieren que batalle Sumeria Pongan dedo arriba Manten el pulgar Si quieren escuchar A las dos mejores raperas Hoy van a batallar Que manden su mensaje Yo lo siento Yo me siento como Leonidas Mándenme 300 Es como lo siente en el momento El talento se sale Cuando chape el estilo con las instrumentales Vamos a ver cuántos dedos salen Para ver cómo estas dos lindas chicas Aquí se parten Ella está con un atla Allá en el polo Y la chica viene con el polo a rayas Una viene directo en la marina Y otra que veo que viene de la cárcel Pero de la playa De estacionamiento Yo lo siento Es como aquí los vacilamos Que estamos poniendo en este momento Si quieren que se batallen estas minas Está la chica de Carabaillo contra RIMAC Ay, 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 ay Ahí la había hecho más larga Más larga El rapero es el culero Exactamente Esta batalla necesito Quiero ver batallar A la vaca y el pollito Venga la pique mi grupo Yo soy rico Sabroso Métale, pero rapidito Está yendo la hora Métela rapidito No, tranquilo Renzo, mi amor Tranquilo Mi amor, mi amor Tiene que mandar Tiene que mandar Marianita 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 Dile Marianita Dile Marianita Que solo se tiene que parar Hacerlo Carabaillo Párate No mato Ay, eso Ay, eso ¿Qué tal? ¿Qué pasa? El RIM es barrio El RIM es barrio Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos El esquino derecho Ya, empieza Empieza Pócalo el micro Pócalo el micro Ahí Chau, chau Chau Chau, chau 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 Marianita A ella le dicen El jugo Miro a la cara De leche Cuerpo de frugo Ella es Demasiado Botadita Me dice Flaca Ya quisieras Esta cinturita No, no, no Espérate, no Es que lo que pasa Es que ya está encendida Está demasiado encendida Ella no funciona Hasta que le metas tres Dice Quique Suero Pero No, ya le va Así sigue Le ve soplando Le ve soplando Dice Cinturita Pero Ese cuerpo Parece De un Quique Suero Aunque sea Y ayer me quedo Y no va Fe Y ahí me pateo Fe ¿Por qué me haces esto? Si sabes que no soy buena para esto No, no Tú instruyela A ver Marianita Tú no te sientes capaz Tú quieres rapear bien Ponte en la antifaz Se metió con Un guaracino Ahora la llama La flor de guaraz Ahí está Ahí está Estuve diciendo por la orejita Mejor por la orejita Ahí está A ver Ya No, no Mariana Tu rima que está soltando A mí me desespera La verdad es que no te metas conmigo Cuerpo de culebra Y es que rapeando la verdad Eso me gusta Y Marianita Mucho me disgusta Ella habla de la culebra Porque los fines de semana Adentro ella la disfruta ¿Sí qué rimo? Adentro de la discoteca la culera Es que me dicen que los vean los fines de semana Ahí pues Claro Pero lo malo es que no invita Va sola Es que yo invito, no invito Allá Con esas Allá con esas Mira Y yo que te iba a enseñar a rapear Pero ya Ya no Ahora te voy a rapear No a rapear No a rapear No te metas con tu mamá Tú eres mi hija Así que anda cállate cuerpo de lagartija Se está definido Lo que puede Está haciendo la que puede Está haciendo la que puede Está haciendo la que me está definida La retiraron también a su media A mí el que me está poniendo nervioso Este señor Me está poniendo nervioso Está muy callado Oye hermano ¿Cómo vas a grabar así con el primer? Lo que pasa es que Marianita se emociona Yo le dije a Saquia Pero Marianita es la que tiene La cara de Blancanieves Y el cuerpo de Fiona Bien chistosa Bien chistosa Bien divertida Bien divertida Te regaló 10 puntos Tranquila No, no, no Tranquila La agarran Sepárala Tranquila Sepárala 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 Mi amor O arrugas Mira que voy a practicar Ya, ya está bien El próximo miércoles Batalla de gallinas Pero que esta vez estés a la altura Se va a poner tacos Se va a poner tacos Me pongo tacos y paso Me encanta, me encanta Me los quitas y vuelves a tu realidad Ya quisieras estar en mi realidad A mí no me gustan los guaracinos ¿Y tu flaco qué es entonces? No le digas Mi flaco es verdulero Pero tiene buen corazón Que lindo El día tiene dinero Dame la canchita Vamos a parar ahí Tranquilas, tranquila Agarrala Cuidado Ya descubrí el verdulero Talento de Mariana La mechadora Chica reality Por mi madre Chica reality Marianita La sé pero completo Regresamos con Guayra Que en verdad Están aquí No saben qué hacer Se han palteado Estamos palteado Tranquila chicas Por favor Se han palteado Se han palteado Se han palteado Se han palteado Regresamos con Orson Welles Con toda la vaina Aaron Welles Trenzaman Y Trenzaman Trenzaman, Aaron Welles Y toda esa vainita De los Guayra Agua Agua Mua Mua Oye, qué lindo, Carloncho, qué lindo le hemos pasado el día de hoy, Carloncho. Gracias, gracias a los chicos, a Trenzamán, gracias a Aron Güell, gracias a los chicos de Guayra Beats. De verdad que estamos súper contentos de tenerlos, chicos, sus redes sociales, por favor, para que la gente los busque. ¿Dónde los encontramos? Bueno, muchas gracias por la invitación, Carloncho Renzo. Bueno, mi nombre es Trenzamán, me pueden buscar en Instagram, en Facebook, hacemos beatbox y, bueno, muchas cosas más. He venido con mi grupo Guayra Beats, que hacemos la fusión de música peruana y beatbox. Búscanos en Instagram, en Facebook, cualquier cosa, tocamos en eventos, hacemos de todo, escriban. Para empresas, todo. Para empresas, qué lindo, qué bueno. Tienen un talentazo, chicos, qué gusto de tenerlo. Gracias, Aron, por venir. Sí, sí, muchas gracias a todos, en verdad, les agradecemos un montón, porque vemos todos los mensajes de la gente apoyando acá las cosas peruanas, que eso es un orgullo, en verdad, para mí. Ya saben, nos pueden encontrar como Guayra Beats y a mí también como Aaron Güell, DJ Aaron Güell, para cualquier. Es el único, es el único, Aaron es Aaron, no es Arom, es Aaron, Aaron. Sin acento. Claro, Aaron, no, no, en vez de MN, amiguito. Un poquito hay que volver a estudiar también. Muy bien, pero nos tenemos que ir con música. Ya hicimos Guaynito, ya hicimos de la selva, falta algo costeño. Claro, vamos a hacer música afro, una fusión. Vamos, para que la gente baile en sus casas. Nuestro amigo Pablito, la guitarra. Y Lito Ramos ahí en los vientos. Segundo a toda la gente, gracias por la invitación. No, Lito, lo máximo conocerte, ¿verdad? O sea, a Cachuca en otra versión. No, 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 no. No, 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 no. Acerca la guitarra, para la guitarra, Rencito Winter, acércate para la guitarra. Para la guitarrita. Ya sabéis, gente, síganos ahí. Acércate tú también, hermano. Como Guayra Beach en la casa. 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 Buenazo, buenazo, guayra eso. Desde Puerto Rico a Colombia a los Illuminati. Llegaron los marcipedidos aquí en Moda Te Muedo con la música que está de moda. Para Rencito este sábado tenemos tremendo barrillón, Rencito. Y claro, Calonchito, River Plate vs Boca Juniors por la final de la Copa Libertadores. Va a ser un partidazo, Caloncho. Pero ¿sabes qué es lo más rico? Llegaron y suki-truki. La promo de Incaped por Rencito que tiene para la gran final de la Libertadores. A ver, a ver, a ver. Está sorteando 500 soles en efectivo. ¿Qué? Mira, tú apuestas 60 soles o más en el partido River Plate vs Boca. Y ya. Ingresa a www.incaped.e y tienes el formulario con tus dos pronósticos. Ya. O sea, el resultado de partida de vuelta para ver quién es campeón. Claro. Y si aciertas ya estará participando. Serán tres ganadores. Para más información ingresa a www.incaped.pe. Oye, qué hermoso, Calonchito. Lo máximo, Incaped, para meter harto terror ahí, mi gente, de la vida. Y si no tienes cuenta ya sabes, tranquilo, requítate gratis con el código CARLONCHO. Y ya sabes que te llevas tu rico bono de 30 solcitos. Muy bien, Rencito Winder. Ya sabes que el código es CARLONCHO. No te dejes a confundir. ¿Quieres platita? Toma puestito para ti. Disfruta de ganar la emoción con Incaped. Disfruta de ganar. ¿Qué emoción ganar con Incaped? Incaped.pe, Calonchito. Ingresa a Incaped.pe. Gracias, Incaped. Aquí está lo nuevo de J Balvin. Suena en Monda, te mueve. La que se llama. ¡Requetón! ¡Requetón! No se lo voy a negar. Nos vamos, mi querido Marris. Lo que más necesito, Marci, en este momento, la verdad, es tu grito de guerra. Grito de guerra, Marci, para irnos. ¡Que viva la soltería! Yo soy Carloncho. Gracias por estar con Moda Te Mueve. Un minuto, llegamos al mediodía. Sigue respondiendo a la encuesta. Yo escucho Moda Te Mueve con la música que está en el mundo. Moda, moda, música que te mueve, solo moda te divierte. Ven, ven, déjate que en moda te mueve. La música que quieres, aquí tú la tienes. Es moda, moda, con la música que está de moda.